Fulgor, ¿por dónde nos quedamos? Creo que mi turno ya lo hice, voy a revisar a ver los movimientos por si acaso me dejé algo por ahí Sí, fíjate A ver Tienes un revuelo, un revuelo, eh A ver, tengo un revuelo... Ah, pues tengo movimiento con Melissa Y tengo una... Tengo rebeldes aquí, es verdad ¿Y tenía para defender? Ah, tengo a Sabed Que ni más ni menos, que es nivel 10... Nivel 6, perdón Y de guarnición, tengo en Altdorf, tengo... 4 de necrófagos, de la cripta, 2 zombies y 2 de estos Yo creo que lo paro bien ¿Sí? Sí ¿Se confía en ti? Igualmente, igualmente... Sí, sí que lo paro bien, sí que confío en mí Y confío en que te dé los murciélagos si hagas tu trabajo Te vas a dar artillería, ¿no? Eso... No, no, tiene artillería, sí, tiene 4 muertos ahí 4 muertos, qué asco, ¿no? Vale, tengo aquí a Gregor recuperando, tengo también a Gurgen Y me faltaba el regimiento de este enemigo del MUT Que había que destruirlo Son 13 No llego Ah, vale, ya gasté el movimiento Este lo tengo aquí, vale Vale, ¿la Melisa esta la iba a subir para arriba o...? Ah, no, tengo otra aquí Tengo a Rebeca Que ya gasté el movimiento Vale, con esta... Con Melisa igual la... la... la pongo para que se ponga al lado de Gregor Nivel 7 A ver sus habilidades, un momento Hostia Ah, me he acordado de los vampiros amarillos estos Está guapo, tío, el líder Sí, sí, mola muchísimo, ¿eh? El duque rojo este La verdad que cerraré la boca Hostia, esta pava... cuidado, ¿eh? ¿Presencia del caballero siniestro? 14 segundos ¿Qué? ¿Causa terror? Vale, vale, la voy a meter al ejército a Melisa Para que esté por ahí rondando Hostia, pero hay muchos enemigos aquí, no creo que me... Escucha, estos todavía rondan por aquí No se van a por los hombres bestia ¿Quién? Pues esta gente Eh... los de Osland Vale, ¿y esta pava de la derecha? Al final, ¿qué iba a hacer con ella? Ah, vale, esa es Melisa ¿Y la otra? El caos, ¿no? El que iba a decir Ah, la otra la tengo con los reinos fronterizos, abajo Escucha, ¿dónde tienes a la que tienes arriba? El caos Eh... Mueve la... A Rebeca, mueve la aquí ¿Tienes movimiento? Por casualidad ¿A Rebeca? ¿A dónde has dicho que la mueva? No, 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 no tengo No tengo, la mandé ahí Para echar un vistazo a ver qué ocurría aquí Pero no, no hay nada ¿Ves algo? Veo fuego Eso, yo creo que sea el caos, ¿no? O el caos o los nosca, una, dos Vale Es que el fuego estaba aquí a la izquierda ¿Te acuerdas? Sí Y he venido y no hay nada, tío Muy raro todo Se habrán movido Tal vez Puede ser Pero, no sé ¿Y la han reparado la ciudad tan rápido? Vale, lo que No sé Lo que sí Es que a ver si algún edificio más Que tenga que así Poner O sea, los carruajes negros También son... Es caballería, sí Voy a seguir ahorrando pasta De momento Creo A ver Pero ingresos En algún lado puedo hacer ingresos Corrupción vampírica Esto Esto es en Zafen Vale, es mil solo Y tengo un espacio de construcción Puedo hacer la orca Voy a hacer la orca Que me dé ingresos La orca Y en Overstyre Nada En Templehof Templehof nada Lo tengo al 5 ya Vale En Regland En Regland no sé qué hacer, tío Porque como me mejore todo esto Y luego me lo quiten Me va a tocar los huevos ¿Esto qué ciudad es? A ver, ¿cuál es? Altdorf Voy a aumentar mejor No te grito estos ¿Tú has dicho que te da miedo que te quiten? En Regland La provincia Altdorf Helngard Eiland Grunburgo A ver, no creo que te la quiten, eh Bueno Crecimiento Más 20 ¿Quién crees que te la podría quitar? ¿Variamburgo? Los de Outland Ah, vale Los toros, ¿no? Los toritos Vale Ya está He gastado a mi pasta Finalizo el turno Que no sé si tengo alguna habilidad De Gregor, sí Eh, vale Me voy a poner tocho El señor Gregor va a ser inmortal Ay, ay Causa terror De esa cuerpo a cuerpo Causa terror Listo Aunque con los hombres bestiaos, no sé yo Con los humanos, enanos y todo eso, igual Aunque el liderazgo de los enanos Creo que era bastante alto ¿El qué? ¿Perdón? Hmm Nada, nada No te preocupes Oye Y tenía que salir El señor Es tu turno, eh Pero no No, hay que pasar Tiene que pasar Vale, ya está Ya está El señor este Vladbon Von Kastein Bueno, Vladbon Kastein Me tiene que quedar poco Para que vuelva Sí, tendré que saltar poco Y estos son Los de Marienburgo Tienen aquí Junt de puta Hace una misión, tío De ir a matar a los vampiros Tío A Mousillon Que se abra el infierno ¿Cómo? ¿A quién ha mandado? Me ha mandado Manda una misión De ir a matar a Mousillon A los vampiros amarillos ¿En serio? Ja, ja Sí El avión se llama Que se abra el infierno ¿En serio, tío? Nuestros hermanos no muertos No piden que Se empriemos el caos Entre su enemigo Asolando Sus tierras Lleva la aflicción A ese enemigo mortal Y nuestros hermanos Se unirán a nosotros La distrocracia del norte Prevalecerá El duque rojo Enemigo nuestro Bueno Si los mato Tal vez me quedo su héroe No creo Ha dicho que Sus hermanos Se unirán a nosotros ¿Ah, sí? Ah, bueno Uh, qué guapo, ¿no? Guapo, ¿cuántos turnos? En 29 turnos Tengo que ir, tío ¿29 turnos? Está jodido, eh Un poco La cosa A ver, 29 turnos Son 29 turnos Ah, pero habría que A ver si Paso por Bretonnia Uff ¿Queremos tener a Bretonnia De enemigos? No Aún no Mmm Es que si abrimos el frente Contra Bretonnia Como nos vengan Los del Caff A ver, está todavía Outland En vez de ir a por Outland Espérate ¿Has empezado con Essen? No Igual Ahí voy Igual Deberíamos de cambiar Objetivo Si quieres hacer la misión Digo Me da igual Me da igual Vamos abriendo Igual es una muy buena ayuda Tener a Tener a Es para ti A ver Me podrían meter en el rey A mí me da igual Matar Bretonianos O matar los Los de Oslo Es que Bretonnia ¿Cuánto tiene? Uno, dos O tampoco son tan grandes ¿Eh? Bretonnia Y tenemos el paso de De Aldorf Eilhart Y todo eso Por ahí podemos pasar La batalla sería empezarla Poner defensas en Helga En Eil Eilhart y Helmar Y Helmar Y a avanzar por ahí Porque por los elfos No podrían Los elfos silvanos No podrían pasar Ahora mismo Aquí estamos en guerra Contra Contra nadie Vale Pues A ver Estamos contra Los que le he quitado Kemper va Pero ¿Vamos o qué? Vamos Si quieres Por mí no Me tengo contra Bretonnia Que yo no me voy a cagar Fulgor tío Aquí tú eres el que dice Que no, no Contra tantos no Vamos Vamos a Mira Lo que tienes que hacer es Cárgate a los Yo me voy a cagar Sí, sí A los de Aldorf A los de Kemperman Sí, sí Todos esos me los tengo que eliminar Yo ya voy tirando Para Eilhart Y Helmgard ¿Vale? Y vamos a hacer Un ataque por A ver Marienburgo Son aliados Tío De De Bretonnia Bretonnia que tiene aliado ¿Y el ejército de Bretonnia dónde está? Hay que enviar a exploradores para allí No lo sé Sí Lo ves Tiene Ah, está abajo el ejército Tiene aliado a Marienburgo Tenemos que matar a Marienburgo Son neutrales ¿Pero los tienen aliado? ¿O pactos? Tienen pactos Sí Vale Pues Marienburgo Son cuatro gatos Solo tienen dos ¿No? ¿Asentamientos? ¿Puede ser? Sí Solo tienen dos asentamientos Hostia, Bretonnia tiene unos cuantos Ah, pues por ahí podemos agrandar nuestros territorios También Sí Pero los enanos no van a estar muy contentos Los vamos a tener en medio ¿Dónde están los enanos? Ah, vale Los de roca negra Torre roca negra Todos esos Pues habrá que metarlos también Hola, Murlet Bienvenido Hola, Murlet Hola, MZ MZ Pues... Bueno, este lo tengo que dejar aquí Porque no me fui una mierda MZ MZ Estamos en un canal cristiano No hay duelos aquí En este chat ¿Duelos? Espérate que te dibujo esto O sea, que te dibujo Fulgor, ¿qué dices entonces? ¿Vamos a por los bretanianos? Bueno, vamos a por los bretanianos Y pillamos al duque rojo Vale 29 turnos, ¿no? Sí Tenemos tiempo suficiente O sea, que estamos en 86 Sería ciento y pico, ¿eh? Ciento... Bueno, serían como 30 Bueno, la batalla de Betonia Nos va a durar, ¿eh? También Hasta el 115, ¿eh? No, pero no vamos a hacer ahora, ¿no? Por si... Sí ¿Por qué? ¿Hay que hacer lo del tirón o qué? Claro, ¿no? ¿Loco? 29 turnos tienes Sí, pero para ir... Tengo 29 turnos La cosa... Yo creo que Tú podrías ir por la parte de arriba Y yo por la parte de abajo Eh... Defender y ayudarte por la arriba Entonces ¿Me cargo yo a Marienburgo? Cárgatelo si quieres O... Es que a Marienburgo hay que yo hacer... O me cargo yo a Marienburgo Y tú avanzas para Bretonio Así de una Les metemos Declaramos guerra a los dos Vale Pa' chulo, chulo, mi pirulo Sabe, tío, ¿eh? Atacar el... Este hombre Toma Murred Ah, bueno, pero aunque estás en los dos Pero bueno, aquí lo tienes bien Para que no tengas que estar en los dos canales Eh... ¿Ha explotado el NotGuard? No Autoresoluciono, tío, esto, ¿no? ¿Cómo te sale? Me sale 85... 90... 90% Para mí Pruébalo ¿Está chulo o qué? Tendré que estar en los vistos Vale, ahí ¿Cuál? ¿Está chulo? NotGuard, dices, por aquí Ah, este es el que... Ratko... Estaba... ¿Victoria ajustada, en serio? ¡Cagún Dios! ¿Qué has perdido? ¿Victoria ajustada, tío? De verdad No, no Creo que no he perdido mucho ¿No? Porque se ha más igual A lo mejor porque te han matado bastante ¿Cómo me dice lo que he perdido? ¿Está en gris alguna tropa? Eh... No Pues no has perdido nada Vale Y me han dado mucha pastita Se han suicidado ¡Ay! ¿Qué ha hecho? Salido, hijo Tío, está vivo aún ¿Por qué? No sé Espérate Lo reviento ahora Dale un puñetazo en la cabeza ¿Robado al enemigo? ¿De qué va, Rocha? ¿Cómo es? Estandarte Ese es de estrategia Fútbol ¿Sí? Habilidad de estandarte Del espantapájaros Unidad asignada Vale Conseguido seguidor Ingresos de la cripta Perfecto Saqueo ¿Aldorf? Le gustan los humanos Rasgo Rasgo conseguido Menos 5 Al luchar contra los humanos ¿Gregor? ¿Le gustan los humanos ¿Gregor? ¿En serio? Porque le gusta matarlos O sea, le gusta de comida Creo que no, ¿eh? Creo que no está diciendo eso Porque pierdo menos 5 Del liderazgo Al luchar contra los humanos Ah, pues porque le gusta Vale, vale Orden público favorito Estrategia con pocas tropas Ah Yo sé jugar un juego Que no sé cómo se llamaba Que era también de estrategia Como un tiempo real Y eran unas tropitas Que no sé cómo se llamaba Que era defender Ver islas ¿No puedo atacar a este hombre? Ah, vale No tengo por ahí De hecho, tendría que subir Porque está de poco ¿Llegas? Sí, llego ¿Cómo te sale? Solo le queda al héroe ¿Cómo te sale? Pues easy Adiós Hola, Karue Hola, Karue ¿Qué tal? Facción destruida Vale, pues ya lo tenemos Vale, pues ya lo tenemos Ah, le faltan los del imperio Eh, ¿cómo que los del imperio? Ah, hostia, los de arriba Vale ¿Cuántos serán? 10 Yo a los 12, creo yo Eh, vale A ver, ¿por dónde puedo ir más rápido? Pues le sale un vistazo, eh Rocha Recuérdamelo luego cuando terminemos En termine streaming Y te digo una cosilla Juego sobre el juego Vale, guapetón Vale Entonces, Kemperbad A ver, los deos Le han zapirado Vale, se han retirado Ah, porque está Uff Esto no es un hombre de bestia aquí, eh ¿Dónde? Ah, ya, a ver ¿Lo ves? No veo Son los que... Por eso los deos Le han zapirado Corriendo Vale, voy a ir con Rebeca O sea, esta Rebeca, sí Hacia la derecha A ver Nada, nada Guapo, a ver Oh, papá Mira lo que hay por aquí ¿Sukish? ¿Dónde? Vaya bicho ¿Dónde, dónde, dónde? Los norsk, estos raros Arriba En Praj Vale, es el... Eh... Traj Troll Tran Trull ¿Qué? Troj ¿Qué se llama? Troj, eso ¿Esto qué son? Troj norses Gigantes norses Oh, qué guapo Esta facción Esta la quiero jugar yo Está muy chula, eh Te va a gustar Vale, vale, vale Vale Eh, vale Pues esa la tengo allí Más cosas La melisa Esta la tengo que traer aquí Quiero mirar Eh... Troj ¿Y dónde está mi otro explorador? No tenía yo Arriba El de la derecha Ya no lo tengo Abajo, vale Lo tengo con los reinos fronterizos ¿Qué hago, tío? ¿Sigo vigilando a estos o qué? ¿A quién? Bueno, sabemos que tienen su ejército ahí Ya está Luego, cuando necesitamos Los luna torcidados Se han pillado carajim Mira los Los luna torcidados Es verdad Se están haciendo poderosos, eh Sí, se están haciendo grandes A ver cómo tenemos Hostia, me sale que contra ti Tengo un 20% de probabilidades ¿Cómo contra mí? Espera un momento En... Cuando te sale la negociación Te pones rango de fuerza, ¿no? Y te sale una barrita De cuántas posibilidades tienes Para ganar contra su ejército, creo ¿Te sale contra mí? ¿Sí? Sí Me sale tu información ¿Cuándo es vampiro? Rango de fuerza, uno Me sale la barrita Y pone asentamientos que tienes Siete Me sale que le salía De todo el rollo Ah, vale, vale Contra los guerreros del caos Me sale un 55-60% A ver, contra los briturianos ¿Qué tendrán los guerreros, tío? Hostia, contra los briturianos Me sale un 45 o así, 40 Pero piensa que el mío también cuenta, ¿sabes? Que a mí me saldrá más o menos Ah, ya, claro Es victoria Hostia, un montón de facciones, tío Sí, pues en el 2 ¿Habéis visto aquí los turnos Que son larguitos, ¿no? La espera de un turno a otro Pues en el 2, loco Cinco minutos de espera ¿En serio? Sí, es una dura Contra los guerreros del caos Podría lanzarles Pactos Sí, pactos de una agresión, por ejemplo No sé, ¿qué te sale? Yo no lo he mirado, ¿eh? Me sale baja A ver, voy a mirar ¿Qué guerrero del caos sería la marioneta? O la facción poderosa del caos ¿Cuál tienes tú? Guerrero del caos, se llama ¿Sí? A secas Sí, a secas No me sale nada más En la tocha, en la tocha En la tocha, en la facción tocha eso ¿Ir contra los noska? Espérate, espérate Diente de invernal, creo que se llaman, ¿no? A ver, a ver Sí, esos El mundo entero es carne para mi tituladora Tú primero Me dices ¡Oh! Hijo puta Pacto de una agresión Baja Es que yo creo que Una vez que empiezas La campaña Creo que tienes que hacer los pactos Una vez que vas avanzando Y vas haciendo guerras y tal Creo que es más difícil, ¿no? ¿Puede ser? No, o sea, cuando empiezas la campaña, ¿vale? ¿Es más difícil? Está cero todo, ¿vale? O sea, técnicamente es fácil, ¿vale? Pero no te va a dar Puntos de En plan Ya empieza como en plan Hay facciones que no te van a dar pacto nunca, ¿sabes? Ah, ya A no ser que esté ya Eso escrito por Por ejemplo Los bretonianos y los imperiales son más fáciles Con los colmillos rojos tengo pacto de una agresión ¿Qué son los colmillos rojos? Unos orcos A ver, pero Es que he ido mirando Y esos son los únicos que estaban en plan Ahí son rato de peín Y solo tienen unos asentamientos Y los pieles verdes Están abajo del todo, ¿eh? Contra los orcos y todo eso Se afufa Dime, Murlet ¿De cuándo llevas gafas? ¿What? Vale, ya está Eh... Voy a hacer más cosillas ¿Eres tonto o qué? Vale, entonces Tengo que enviar ejército a Helmgard Tengo que terminar con la rebelión esta Que tengo a estos aquí ya Este lo estoy recuperando aquí Que... Ah, vale Quería mirar ¿Dónde está? Eh... Reclutar señor ¿Cuál es? Decías que mueren rápido Mueren... Oh, tengo aquí a Isabela Boomcasting, chaval Oh, papá Vale, me quedan... Ya, ya Dos turnos para Bloodborne Pues igual me hago la Isabela esta, ¿eh? ¿Qué le sabe a un héroe? Sí, es un señor legendario Hostia, ¿la tienes? Sequito... Sequito oscuro Sácala, sácala y sustituye ya Yula... Sustituyela a alguno de... Estos que tienes por aquí, pochos Sí, sí, eso es lo que voy a hacer Porque esa es buena, ¿eh? Esa es buenísima ¿Sí? Sí, sí, claro Es la mujer del Blood, tío ¿La mujer de Blood? Claro Esta es la que le... Le puso los cuernos a Bloodborne con Manfred, ¿o no? No lo sé, tío ¿Te imaginas? Por eso luego te maté, ¿no? ¡Ello put! Puede tener hasta corcel infernal Me ha quitado la novia Hostia, un cáliz aquí raro Vale, vale, vale A ver, voy a cambiarlo Por el... Voy a meter... Voy a meterla en... O le hago un ejército nuevo ¿Si tienes pasta? Tengo pasta 3.339 de ingresos previstos Es que no tengo casi ejércitos ¿No te acuerdas que me los mataron y todo el rollo? Ah, es verdad Pesadilla con barba, tío What? Tu última... ¿Los necrófagos eran buenos? A ver, un momento Tienen veloz... Eh... Están bien 27 Tienen más que los guardias de los túmulos Tienen cuerpo a cuerpo Armadura Tienen muy poquita Son los que hacen daño Son los que hacen daño Defensa cuerpo Fuerza de alarma 38 Oh, esto es 42 Bonificación de carga 15 Vale, vale Estos son más baratos Voy a poner dos de estos No, pero no quiero alzar a los muertos Que cuesta más caro Pues espera, espera Que ahorrame un poco de bote Y te sacas un ejército Fur... Furfito ¿Esta tarde estará? Sí Vale, me voy a hacer... Voy a recupar de estos dos ¿A qué hora más o menos? Muerdos Esto uno y esto dos No, esto es... Los murciélagos fuera Vale, voy a hacerme de momento esos Este tío Que será el ejército Que utilizaré Para que tenga platbon Y le sustituyo Que tiene los caballeros sangrientos Tengo a Sabed aquí Que Sabed está en la mierda, tío De vida No se recupera Tienes que meter en una ciudad, tal vez Sí, pero es un héroe Él solo No puede ¿Dónde está? Está en Aldor Esta la tengo a Manuel ¿Cómo que está tan débil? Hola, Logi, bienvenido De una pelea o algo Y lo habré sacado Y se ha quedado así No se ha recuperado Tienes que meterle un ejército Para que se cure Los heranos teníamos paz con ellos De momento ¿Qué quieres seguir lo de los lagartos? Sí, lo de los heranos No te preocupes por ellos Muerdos Quizás en Helmar Debería de ponerme Guarnición y todo rollo A ver Si queremos hacer eso Sí Voy a ponérmela Voy a ponérmela A nivel 2 A ver, ahí estaremos más con el ataque Porque estamos más cerca de los vampiros Sí, pero también por Marienburgo O sea, los Marienburgo también Tío, he tenido que eliminar El directo de esta mañana ¿Por? Pero hoy Eh, dice MZ Que Isabela Es como Vlad Está demasiado rota Hostia, tiene dos rotos Tío La ha liado ¿Qué has hecho, tío? Vale, esto ya está Y Helmgard Era el otro ¿No? Hostia, a ti te interesa El Destiny 2 Eh, sí Pero ¿Lo vas a jugar? A ver, estoy ahora muy atardeado Pero Ya, ya, pero te digo Si lo vas a jugar algún vídeo Sí, puede ser Vale, vale Estoy pensando, tío A ver Helmgard Eh, la estoy subiendo Pero El Hard Seguro que Es necesario Porque Marienburgo La vas a tener tú o tal Entonces Realmente No sé si subírmela, tío Con guarnición y demás Y Carroburgo ¿Quién se la queda, tío? No, eso lo arrasamos Carroburgo deja la arrasada Ah, ¿no la vamos a conquistar? Es que ¿Quién se la queda? Pues tú mismo Yo tengo ya La de Aldorff, tío Tengo demasiado Tú eras el siguiente Si no la quieres Me la quedo yo Pero vamos Pues así que la quiero Pero tendré que dejar un ejercitillo Pequeñitas va a estar ahí Eh, recuerda que yo voy a estar por aquí, eh También Echándote un cable ¿Y Carroburgo? Es lo que te digo ¿Qué es? Carroburgo es Carroburgo Y Middelheim ¿Y estos del Lobo? ¿Estos quiénes son? Los de Wildmoon A ver, voy a mirar No, el Wildmoon tiene un barco Los del Lobo son los de Hergis y Middelheim Es que los del Lobo, tío Yo no sé si iría bien a arrasarlos o no Porque el caos, tío No tienen aliados, eh Ah, bueno Los de Norland ¿Dónde están? Están más arriba Eso metes en otro Berenjenal Pues no sé, tío Bueno, bueno Pues me llevo un ejercito pequeño Y controlo Carroburgo Pero es que No, a ver Carroburgo Es que el problema es que Aldorf está al lado Entonces tendría que dejar ahí un ejército Si Carroburgo sigue en pie La arrasamos y no la conquistamos Y ya está O sea, ¿no? Sí, arrasala Sí, las arrasamos Yo como voy a estar de cerca ahí Si quieres, vete tú a por Marienburgo Y yo me encargo de Carroburgo Y de los rebeldes que tengo aquí ¿Vale? Vale Y a ver los bretonianos Qué tipo de cosas hacen Eh, por cierto Voy a pasarte ya ¿Marienburgo me lo quedo yo? Eh, sí, sí Quédatela Además que la segunda ciudad Hay que mirar de qué De qué ejército es Si es de otro diferente Pues no Pero si es del mismo Es el mismo Pues entonces Corsel y Marienburgo Dale cañita entonces Vale Qué putada, tío Se dejó el directo abierto Pérez ¿El qué? Un chaval que se dejó el directo abierto ¿En serio? Sí, con todo He tenido que borrarlo Advocación Vale, esto Podrías haber guardado Creo que en el directo Y haberlo recortado ¿Sabes? Vale, pásame Eh, te paso el turno La pata está caliente Vale, está la beca Ha sido arrasada La droguita de Pérez ¿Qué? Tu droguita Mi droguita Y Gorset ¿Dónde está, tío? Esa ciudad Al lado de La de La provincia de las tierras De soladas estas Está más arriba Está como ¿Pero pasando el río O está en la otra parte? En la parte de Marienburgo O en la otra parte Está la parte de Marienburgo Estará arriba, ¿sabes? En la puntita Que no lo vemos Justamente donde lo vemos Vale, vale Hostia, y Gruntzint Es de los enanos O sea, de la provincia De los enanos De los enanos Estará por aquí Lo más seguro Yo creo Que estará ¿Tan lejos? Sí O sea, aquí está La ciudad Y supongo que Por aquí O por aquí O muy lejos Aquí Vale, vale A ver, pues si quieres Como vamos a estar peleando Con los bretonianos Si quieres Quédate Las provincias De Bretonnia Tú Y así no pierdes Tanto tiempo O lo que tú veas Y tú te quedas Grisoeus Y Castillo De Artois Vale ¿Sabes? Y luego yo me quedo Vamos a rodear Tío a los enanos La corrupción Mampirica Va a Va a terminar con ellos ¿Con quién? Con los enanos Sí, sí O sea Es que eso Les pegaba un buen pepino Pero eso lo que hace Es la orden de público ¿No? El orden público Le baja Todo Te lo jode todo Te hace un montón De desbufos también A los ejércitos Hay veces que te desgasta Territorio ¿Sabes? Ajá Según la corrupción Mampirica Pues Te lo jode todo En general Pues en Helmart Igual me pongo algo de De corrupción El 14 de día Se borran solos Solo que este borrado Yo antes Pero tú Qué vergüenza He pasado Ya bueno Son cosas que pasan Claro Y como yo me fui En directo también No me di ni cuenta ¿Qué pasó? ¿Pero dejó El ordenador encendido? Sí Todo con el directo Y se fue a comer Yo una vez casi Me desnudo En directo De la fiebre a veces Madre mía Ahí Un fulgor desnudito Vamos a ir un canal cristiano Por favor Tío ¿Qué quieres que haga? Tío No, yo me lo sabía Era un noob de mierda Bueno, ¿qué estás haciendo por ahí? Estoy mirando Es que no puedo crear un ejército Ah, pero no lo necesito Tío Con los noska Me molaría liarme Qué guapos están Chaval Seguro que se llevan bien Con los orcos estos Gracias por el alojo Sí, con el KO se llaman bien Los noska Son amigos Del KO Son hermanitos Sí, claro No ves que tienen ¿Cómo se dice? Ya está Tienen Como No sé la palabra, tío Cuando Uy, ¿qué ha pasado? Ahora Vale, vale Están moviendo los héroes Tienen O sea, noska Es una facción Es una facción Que tiene Escucha Estos imperios Son tontos ¿Por? Porque se están desgastando Es que Voy a dejar que se desgasten Y cuando estén así debilitados Me los cargo fácil Claro Están ahí Pero creo que están creciendo ¿No? Si no me quito ¿Saqueo en Aldo? Son 14, ¿eh? Ahora A ver ¿What? ¿Por qué está creciendo ahora más? Porque se está quitando dinero Para poner sus tropas ¿Están en asalto? Claro Pero si sale en rojo, tío Da igual ¿No se está desgastando? Sí Pero igualmente Está rellenándose de tropas Y se puede curar A base de eso Es como una habilidad Que tiene el asalto Ya está Tengo que hacer Un segundo Ahora vengo Espera Vale, vale Bueno, chicos Os pongo un anuncio Mientras que vengo El sentimiento de la muerte Es un anuncio Chicos Vale, a este tío A saber Lo voy a enviar a con Gregor Como tú Me está robando ese pavo Tengo a Melisa también Danza, Macabre Sí Te voy a meter aquí No va a llegar, ¿no? Descendente de Bathory A ver, ¿de qué edad anunció? Contadme. ¿Te ha salido Grogi? Hostia. ¿De qué era? A ver. Voy a dejar a Gregor. No, a Isabela. A Isabela con Melisa. A Isabela con Melisa. Y a Sabed con Gregor. Ahora, ¿cuándo se lo meteré? Es una peli. Ah, bueno. Y Jurgen, creo que voy a reclutar... ...Zombies. Para que coman daño. Zombies. Y una de esqueletos más. ¿Cuánto te cuesta reclutar una unidad de zombies? Eh... 143 y luego de... ...imprevistos... 48. Son súper baratos, eh. Claro, claro. Por eso que... Voy a... Voy a traer también a Gregor. Pero vamos, que algunas malas... Aquí tengo chicha para defender esto. Si me voy a atacar la mierda esta. No creo, porque en la guarnición también tenía chicha, creo. A ver, en Aldorf tengo... ...4 de necrófagos, que eso hace daño. Dos de zombies y dos de murciélagos. Así que... Más, luego los 17... ...que tengo aquí... ...6... ...7 regimientos de lanceros excletos, que también aguantan. Así que más o menos. Y nada, eh... Eso sí, también estoy enviando a Gregor... ...para eliminarlo fácil. ¿Sabes? Si. Y una vez que... ...una vez que lo elimine, me voy a... ...me voy a por Carroburgo. Lleva la pasta a ese hombre, eh. ¿El de Carroburgo? ¿El de Carroburgo? Ah, no, el... ...el del Imperio. Sí. Hombre, pues eso espero, que me está robando el hijo puta. Claro. Y a Isabela... ...a Isabela le estoy haciendo un ejército nuevo... ...que por cierto... No creo. ¿Tiene que volver ya o en el siguiente turno? Siguiente turno. Vale, me falta un turno. Perfecto. Vale, pues... ...creo que ya. Abajo he movido. No. Vale, la estoy moviendo por la izquierda para ver que hay. A Emanuele. A ver... ¿Qué veo por aquí? Nada. Arriba... Tengo a... ...tengo a Rebeca. Voy a seguir moviendo. Moviéndome por aquí, a ver que hay por aquí. ¿Estos quién son? Estos son los de Ajo. ¿Qué coño hacen aquí estos? ¿Cuál, los abanillos? Los de Essen. Arriba, arriba. ¿Dónde está Rebeca? Eh... ¿Dónde están los... ...nos caídos? ¿Que hace un ejército de 18 pavos aquí? Escucha, atácale a Essen, tío. A Essen. Bueno. Bueno, que... No, no, pero... Estos de Essen... ...habíamos dicho que nada, ¿no? De momento. No. Vale, a los vertonianos. ¿Cuál es la de la E, tío? No lo sé, tío. De aventura. Están... Están drogados, loco. Están desgastándose. Están drogaditos. Mucho, eh. Pero no se están desgastando demasiado. O sea, no llevan mucho desgastándose. Vale, va. Pues yo creo que ya, eh. No voy a gastar de momento pasta. Voy a reunir un poco para... ...hacer cosas en Helmgard y todo eso. Eso es un turno de cast de la nieve, eh, Pérez. ¿Qué? Eso es un turno, eh. ¿El qué? Eso que tiene quitado el... ...Helmut. Es un turno, eh. De nieve. A ver. ¿Dónde...? Todo lo que le ha quitado. No pone, pero... ¿Eso es un turno? Un turno de la nieve es eso, eh. Porque acabará de meterse. Por eso. No lleva, pero... Madre mía, eh. Un par de turnos y ya está jodido. Como tratar de que te revienta. Por eso no creo que se meta mucho ahí. Pasado. De la IA te puedes esperar cualquier cosa. Eso está claro. Eh, vale. En Helmgard... Iba a mirar una cosa. Vale, nada. Se está subiendo a nivel 2 la ciudad. Y luego le meteré guarnición. Esto... Lo podría poner con ingresos. Eso es Aldor. Vale. Le meto esto. Y esto es Grunburgo, Grunburgo. Nada. Grunburgo caca. En... Eilhard. Debería de meter guarnición. Vale. De momento nada. Ok. Te paso... Te paso el turno. Eh... Vale. Un segundo. Golpe letal. ¿Qué tal? Bien. Bien. Estoy bien. Sabes. Que jugando con el señor Pérez. De tranquis. Creo que voy a jugar un par de cositas. De hecho, cuando juguemos contigo... ¿Juegamos dos solitas? ¿Tú le darías al down of war? Es que no lo he jugado, eh. Ese es el 40.000, ¿no? ¿Me preguntas a mí? No, a mí. Bueno, si tú lo sabes. Sí, ese es el 40.000. Claro. Ese es el de estrategia, el que dijo Radko anoche. Eh... MZ... A ver, un segundo. Señor XP, ¿cómo vais? Un resumen. Espera. Te paso el turno y así... Te comento. A ver, vamos bien. Nos estamos expandiendo un montón ahora mismo, la verdad. Nos hemos quitado al imperio de encima. Eh... De momento tenemos pacto de no agresión con los señores enanos. Así que de momento somos amiguitos. Hasta que luego les reventemos. Vamos a ir a por estos vampiros. Que tienen un objetivo fulgor. Que es matarlos y le dan un héroe, a lo mejor. Y... Para ir a por ellos tenemos que derrotar primero a los bretonianos. Porque si no se van a mosquear. Ya no hay imperio. El imperio no existe. Eh... Entonces, los bretonianos tienen como amigos a los de Marieburgo. Estos de aquí arriba. También tenemos que eliminarlos. Y vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a... Vamos a preparar por aquí defensas. Los enanos se van a mosquear. Nos van a poner caritas... Jejeje... Rojitas. Y... Tomatitos. Que ya están, eh. O sea que en cuanto a eso... Y... Y escuchad. Y es que hay un injerto de 14 pavos aquí. De 14 enanitos. Al lado de Hercard. Que en cuanto a eso... Estuve... Van a venir y me van a hacer tras tras por... Se lo veo ya. Lon. Sí, Marienburgo son bretos. No, no son bretonianos. Son humanos. Los de Marienburgo. Son diferentes, eh. Son... Son de humanos. Son de la fac... De la facción de Imperio y todo eso, ¿no? Carroburgo. Carroburgo y Marienburgo. El ejército que... Lo posee... No tiene el escudo de bretonia. No, no. Son imperiales. Pero la verdad es que... El imperio como tal a esa parte. Sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero que... Decía... El señor MZ que eran bretonianos. Que va. Este chaval... No, no, no. Que... Se ha equivocado. Es tonto. Es tonto, Murler. Que poco... Que poco aprecian fulgor a su gente. Jejeje. Que va. Es amor. Es amor. Es amor. Amor odio. Que va. Solo amor. Si no quieres, no jugamos hoy. Sí, sí, sí. Jugamos un ratito. Es que hoy quería subir Minecraft y Destiny también. Tres. Bueno, pues jugamos. Si queréis que le demos, lo vamos. A mí da igual. Yo le doy. Que te den fulfat. Gracias. Eh... Listo para servir. Blackbone. Vuelve. El señor ha vuelto y está a la espera de recibir otra misión. Nice. Ha vuelto. Pero... Tengo que reclutarlo, ¿no? Ya. Blackbone. Vuelve. Frederick... Frederick Boncasting. Progenitor. Tiene una habilidad. Tiene una habilidad. Hostia. Tengo aquí a uno que se llama Rambert Jaeger, que tiene una habilidad que es corrupción vampírica más tres en provincia local. O sea, que si lo lleva a atacar, eso también afecta en esa provincia. Sí, va dando corrupción donde está, ¿sabes? Es muy interesante eso. Espérate, voy a reclutar a Blackbone. A Blackbone. Lo que pasa es que... Es otro pavo más, otro señor. Demasiados, ¿no? Sí. Es que con Vlad tendrás que ir sustituyendo, pero claro, es que por ejemplo al... Hostia, es que eso mola bastante, eh, lo de la corrupción vampírica en provincia local. Tienes, por ejemplo, ¿dónde está este... Y tengo que... Tengo a Hurget, que este pavo que da. Segundo. A Gregor lo tienes chetadísimo. A ese no lo quites, eh. No, no, no. Está claro, está claro. Efectos sobre Laura de liderazgo del personaje... Más cinco. Es que este tío... No sé. Pero, ¿y qué hago? Lo... Si lo quito, ¿me da dinero? Eh... No, pero... Quítalo, tío. O sea... Tienes que... Pero voy a meter. Acaba la pelea súper... Bueno. Bueno, pasan las tropas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tranquilo. Tienes 18 tropas ya, eh, del Imperio. Lo saben, ¿no? Hostia. Vale, 4 a 4, por cierto. Porque no puedo meterlo, tío. Puede solo haber un señor. Sí, el otro tienes que echar. ¿Cómo lo he hecho? Al Hurget lo echas. Eh... Pasa las tropas a Vlad. Te pones encima de Hurget y le das la patada. A ver. Ahora, vale. Un segundo, un segundo. Voy a pasarle todo el ejército. Pues si quieres echarte un ratito de Destiny después. Vale, y Gregor... Un segundo, un segundo, un segundo. Gregor lo tengo aquí. Lo voy a meter aquí. Y a este... A este señor, entonces, lo puedo... ¿Cómo lo he hecho? No puedo. Ah, vale. Sí, aquí. Desmovilizar, ¿no? Sí. Esa es la patada. Pues te enseño yo. A jugar. Vale, vale. Pero ahora no puedo reclutar al otro señor. ¿Pero se me van en cada turno? ¿Cambian? ¿Cómo que se te van? Los que puedo reclutar. ¿Van cambiando? Eh... Técnicamente, sí. Creo que sí. Bueno, a ver. Pero... Los legendarios no, eh. Esos son... Digo los... Los... Bueno, no es legendario. Es señor de los vampiros. El Rambert Jaeger este. Pero está guapísimo, tío. Vale. Supongo que lo tendré. Es que lo de la corrupción vampirica puede estar muy bien. Vale. Y a Isabella von Kastein la voy a seguir reclutando, aunque... Voy a cambiarla a Granburgo. Aunque en Granburgo... A ver... Tengo algo por aquí. Interesante. Esa bala. No. La voy a enviar... No sé si enviarla a Templethoffy que vaya reclutando allí. Es que joder, lo tengo lejísimos, tío. Claro. Es que esas tropas... Pero es que las tropas... Claro, claro. Las tropas tochas las tengo allí. Vale. La voy a enviar y ya está, tío. Es eso o azar a los muertos. Es que también puedo reclutar tochas allí, pero es más caro. Claro. Es como reclutamiento global, ¿no? La voy a enviar allí y ya está. Zulfa del vampiro. Yep. Bueno, y pereza, tío. Y... Y la Isabela esta... Voy a enviarla para juntarla con... O sea, la... La Melissa. La voy a juntar con Isabela. Luego la de abajo... Nunca os olvidéis que yo soy saurio, ¿eh? La de abajo... La tenía explorando por aquí a ver qué había. Oh. Deja en Manfred, ¿vale? ¡Humanos! No estoy lleno de... De tumularios, tío. Humanos. Dos ejércitos por aquí. No hay Sigma. ¿Lo ves? Espérate. Y subo arriba. A ver, dale. Dibuja otra vez. ¿Lo ves? Ah, Tilea. No. Sí. No. Es un... Ah, sí, Tilea. Son dos espadas azules. Sí, son los imperiales, tío. Escoria Humana. Los vampiros. Los vampiros. Muchas tropas de distancia. A distancia. ¿Qué vas? ¿Tropas de distancia? Son todo cuerpo a cuerpo. Son todo raros, ¿eh? Hostia, otra facción de Noska. Aquí arriba, en Praha. A ver, un momento. ¿Son aliados? Ah, no, no. Son Noska. No me salen. No me salen. Durtu, qué guapo estás, tío. ¿Qué son estos, tío? ¿Son orcos? No. Yo diría que el buen counter de los vampiros es este en el tronco. O sea, con tomadas a distancia te... Escucha, ¿pero tienen que pasar el lago este? Ah, no, no. Es nieve, ¿no? ¿Cuál? Los del caos tienen que pasar... La nieve está que hay ahí, al norte. No, porque ellos nacen aquí. ¿Dónde? Nacen por aquí. No me falta que la pasen. Solo hace falta que hagan así y ya está. No lo veo. Ah, ya, ya. Ya lo veo, ya lo veo. Vale, pues voy a ir por ahí. Voy a ir por ahí. O nos interesa saber si los Noska revientan los de Killer. Es que yo no creo que vayan a ganar los de Noska. Mira, mira, mira si está el caos aquí, tío. ¿Dónde? Al lado de Noska. Edka, Ed... Egarl. Mira, ya tiene ahí. ¿Esos son del caos? Sí. Pues tienen tropas como Noska también. Tienen bárbaros. Ah, porque es una rebelión, creo. Que la ha salido. Sí, es verdad. Menos 80. Vale, ¿la envío hacia la derecha entonces? A ver el caos. Venga, ha hecho un vistazo a ver qué tal. Aunque eso habría que tenerlos... Pero bueno, nos enteraremos tarde o temprano. No hace nada para ver si salen. Pero para que no nos encontremos hay un ejército en Essen de los Norka, por así decirlo. No son del caos. Son... Los del Norka. Los del Norka. Los Norka son como los del caos. Son una facción que tiene toques del caos, tío. Pero cada caos no son. Vale, a ver. Más cosas. Eh... A ver. Tengo aquí a Gregor. Tengo aquí también a Bloodborne con 17. Son 18 esta gente. Al próximo movimiento me los puedo cargar, yo creo. Hostia, pero están tochos nuevos, ¿no? Si no me equivoco. Un poco, sí. Pero tienen muchos lanceros con escudos. Y cuatro de ballesteros. O sea, no tienen así nada... De proyectiles o artillería y todo eso. Qué mal suena eso, tío. ¿De qué? Nada. Noska es el primero en enfrentarse al caos. Vale, yo termino turno. Pero se unen y son parte del caos. Son unos hijos de P. Aunque mueran mucho. Hijos de P. Y yo de P. Mmm. Hola. Bienvenido. Aquí no están las ratas, ¿no? No. Por cierto, voy a pasar el chat este... Que tenemos vinculado. Entre... Fumor y yo. Yo también. A ver... Ahí estamos los dos a la vez. Y así podéis vernos a la vez. Y... Podéis ver el chat a la derecha. El de los dos. Así que podéis echar ahí un vistacillo. Sí, estamos en Multitome. Y era mitad. Hombre, mitad. Algo. Qué miedo. Los tentáculos del caos. Vale. Eh... Te pasa el turno, ¿no? Sí. Sí. Estoy yendo para allí con... Hostia, voy teniendo economía. ¿Sigues teniendo tú más economía que yo? A todo esto. Ah, no. Mil... Mil... 17. Vale, vale, vale. O sea, estás ahora tú un poco jodido. Es que es eso. Yo ahora... Como he cogido esta última provincia, tío... Tienes que hacerte tú con la siguiente. A ver, a ver. Yo llevo ahí tirando para allá, así que no te preocupes. Vale. Pero si quedo por aquí, ¿qué ocurre? ¿Por dónde? ¿A qué te refieres? Sí, los chats están separados. MZ. Ojalá estuviera juntos. Sería una polla, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A mí me gustaría que lo leyerais a la vez. Jajaja. Jajaja. A ver, eh... Realmente... Yo puedo poner el... En mi segunda pantalla el multichat y leer el de Full War. Pero no leo el mío, entonces no puedo estar atento a los dos, realmente. Qué va, qué va. Si alguna vez... Si alguien de aquí quiere decirle algo y no quiere... Pues que me lo ponga y yo se lo digo. Ya está. Claro, yo igual. Eso debe tener que cambiar de chat. Jajaja. Nada más que cambiar de chat. Eh, 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 eh. Mira, 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 mira. ¿Asentamiento asediado? ¿Cómo que asediado? Ojo. ¿Cómo te sale la pelea si juntas los dos ejércitos? No, pero está asediando. Ah, vale. 12 turnos. Nada, pero ¿qué hace? Se está suicidando. Que te ponga un anuncio, eh, Razco. Te meto un anuncio. Razco, portate bien. Eh... No voy a decir nada. Estoy en mi turno, ¿no? Vale. ¿Y no le puedo pegar yo a este? Que está asediando. Claro. Sí, de hecho, mira, cógete el Gregor y pégale. Con Gregor. Hostia, que tengo aquí uno del cabo. Sí, pero a Sabed... Lo voy a meter en el ejército de... Flatbone. Y ahora le ataco. Flatbone Garstein. Me aleja, Paco. Y tengo... ¡Uy! ¿Cómo te sale? ¿Mal? No, no. Bien, pero porque... Espera, ¿no puedo cancelarlo? Sí. Retirado. Retirado, ¿no? Porque no he cogido a Gregor. ¡Uy! ¡Se ha alejado! Ahora creo que no llega. No me jodas. No. Fuerzalo, fuérzalo. Ah, no, no, no. Puedo moverlo. Espera, espera. Pero no puedo meterlo adentro. Fuck. Porque está adentro ya. Atácale con Gregor ahora. Un segundo, un segundo, un segundo. No, pero si ataco con Gregor, tengo a Flatbone fuera. No, está adentro. ¿Seguro? Sí. ¿Es el área de la ciudad o el área de Bloodbone? El área de... No, pero es que está... Es el área de la ciudad, creo, ¿eh? Porque como está sediando... Si no me equivoco, tendría que serlo. Me he avisado el héroe ahí del caos por el medio. Son 16 ahora mismo. Espérate. Voy a atacarle con Gregor. A ver qué te sale. ¿Te sale? Buah, mejor que antes. Ah, sí, sí que entra. Sí que entra Bradbone. ¿Ves? O sea, que es el rango del... Del... Del área. La ciudad. Es el rango de la ciudad ahora. Estaba fuera, creo, ¿eh? Pero estaba rozando ya la ciudad. Eso ya te apoya, ¿sabes? No tiene que estar dentro. Tiene que estar rozando. Mmm... Vale, autorresolución. Y fuera. ¿Está viendo la misma pestaña? ¿Os cuenta? Sí. Sí que nos cuenta, sí. Bueno, voy a París a la basada. Son tres ejércitos contra uno. Vale, no ha muerto nadie. Cuenta con los dos. Si técnicamente no le bajas el volumen... ¿Vale? Si dejas con el volumen bajito a uno y al otro lo subes... Cuenta con los dos. Ah, pero hay que hacer bien. Escudo hechizado. Conseguido armadura. Nice. Para Gregor. Se está chetando Gregor, ¿eh? Ahí, Gregor. Gregor potente. No sé si llego... No sé si llego... Ciegas. ¿Te matará algo? No, no me ha matado nada. Decisiva. Esta mierda es que... No ha matado ni nada. Decisiva. Y más pasta aún. Uf. Si me tira que alguien no le cuenta. Exacto. Hostia. Bajo conseguido para Gregor. Ingresos de todos los edificios más 10% provincia local. Ojo. Resistencia al fuego más 30% a Gregor. Es un objeto el... Lo que has conseguido. Creo que sí. A ver. Lo del... ¿Sabes lo que puedo hacer? Hacerte un héroe. Una gana cuando tenga más pasta. Y dejarlo en una... Ah, no. Resistencia al fuego ha sido efectos de batalla. Ah, vale. Vale, vale. O sea, contra el fuego va de puta madre. Porque... Escucha, Gregor se está chetando, ¿eh? Espérate que lo consiga con un dragoncito. Madre mía. Sí, sí. El dragon está guapo, ¿eh? Escucha, tengo aquí a Carreburgo. ¿Qué hago? ¿Lo arraso? Ustedes son 20. Ni de coña. Espérate, espérate. Está degastando también. Piénsalo. Pues le robo. Ah, no. Pero estoy jodido. Vale, espera, 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 espera. Tengo que hacer algo. Vale, este lo... ¿Llego? ¡No llego! Hostia, ¿cómo me lo mate el de Carreburgo? Uf. No creo, no creo, pero... Porque no estás en guerra. Me puedo poner en emboscada. Así no estoy oculto, ¿no? Pero es que como embosques al Emil te va a hacer un hijo, ¿eh? ¿Cómo? Como embosques al Emil te va a hacer un hijo. ¿Por qué? Porque mira su cara es hecho. Ya, pero si estoy oculto no me puede atacar, ¿no? Las emboscadas son para atacar tú. Como se acerque un pelín... Ah, en serio. ...te tiras el fútbol. Ataca, ¿sabes? Automático. Sí, pero tengo alguna... Al ser emboscada tengo alguna... Algo mejor. No. Pero... Que te va a matar, como le hagas eso. Que estás degastado y... A ver, lleva ahí tres horas. No se va a mover. Si se mueve, pues... Mala suerte. Bueno, bueno. Tú duras. Pero... ¿Qué beneficio me da la emboscada? Porque aquí me pone... Que no ves. Que no te ven. Ah, vale. Que no me ven. Y que haces ataques de esos como... En un área... Es que... Es que si no... Es que si no me quedo aquí, eh. Mira. ¿Puedo hacer marchas forzadas? Ay, sí. Y llego, de hecho. Jajaja. ¿Qué bonito entre la cabeza? Para luego llegar. Jajaja. Jajaja. Uy, ¿cómo le va a Ono? Con el Yu-Gi-Oh, tío. Y con... Vladbond... Voy a Grumburgo... No, voy a Helmgard. Y me... Me preparo... O en Elkhart. Me preparo en Elkhart. ¿Garlomburgo? Te lo tienes que cargar, eh. Porque yo voy... Voy con los dos. Si, si. Cargate, Carlumburgo. Pero espérate, vale Espérate ahí, recupérate, tranquilo Hasta que yo llegue aquí Y ya, pues le clavó la guerra y pum Vale, puedo canalizar realmente Así, vale Canalizar, ¿no? Vale, más cositas El que quieres que le diga, MZ Al señor Fulfar Vale, tengo Wish en esto de Null En Null es que en verdad me estaba Tengo aquí para hacer cosas guapas Engendro del terror y todo eso Ah, tengo a Melisa Para meterla en el ejército de Isabela Tengo más ganas de ver La montura de Bruno que la de mi protagonista, tío Vale, un engendro del terror ¿Qué bicho es ese, tío? El engendro del terror es lo que Es este bicho En el árbol, en la tercera Esta A ver Sí, ahí puedo hacer un engendro de estos Espérate, a Isabela La voy a hacer de ejército de esto, tío De bichos de estos Son caros, ¿eh? 4,50, ¿eh? ¿Un bicho? No pasa nada, me lo puedo permitir ¿Sí? Sí ¿Cuántos tienes, cabrón, de ingresos? Tengo 9.200 9.200 de total Y 3.000 de ingresos Hola, 3.000 de ingresos Es que las provincias En las ciudades, tío Es que hay que expandirse Claro Se nota un huevo, tío A ver, se nota Esta de arriba al final la he movido en este turno No me acuerdo No Vale, ¿me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha? Me voy a meter un poco más ¿Con quién? Con Rebeca, en el norte Por la derecha creo que no hay para moverse, creo Me tengo que mover para la izquierda Esta Rebeca, a ver que la veo Métete por Betonia para ir viendo, ¿sabes? Ah, sí, sí, tengo aquí a la otra, espérate Pero la tengo por los elfos silvanos, creo, por el sur Ah, tú dices por el caos Sí, yo decía por el caos Pero bueno, ya estoy aquí Voy a meterme para la eid Para arriba Es que tienes ahí tú una ya, realmente Tienes dos a la izquierda Mira, veo ahí un nivel del caos Deja de decir guarradas ¿What? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho, Pérez? ¿Qué? ¿He dicho una guarrada? Y pillate el down of war Que tú lo digas Dice, Mure, deja de decir guarradas No sé Este hombre está un poco Creo que ya he terminado mi turno ¿Tú vas a dónde te estás dirigiendo a todo esto? Hacia la izquierda, ¿no? Con tus ejércitos Sí, para matar Para destruir mar y el burro Hostia, yo tenía que hacer la misión de abajo también Tienes que llegar Nada, ya la ves No hay prisa ¿Y cuántos se pueden jugar, Mure, al down of war? ¿A la vez? ¿Cuántos sabes, Pérez? No tengo ni idea Pero esos suelen ser en plan Cuatro contra cuatro O ocho contra ocho incluso Oh, cuatro contra cuatro Y tu personal Es que es personalizable Ocho contra ocho no, creo que cuatro contra cuatro Y tú ¿Rollo Ice of Empire? Creo que es, ¿eh? Vamos No lo he jugado O sea que no puedo hablar de mucho Pero creo que es rollo Ice of Empire O en plan Starcraft Dos Pues algo así Bueno, que tienes que ir construyendo Sí Conseguiendo minerales ¿No? Sí, algo de ese rollo Creo que tiene que ser De gestión de ciudad Y luego hacer de ejercicio Y atacar al otro Vale, creo que ya ha terminado, ¿eh? Hostia, Gregor se está chetando De mala manera, chaval ¿Punto de golpe esto que hace? La fuerza de este vampiro Le ha permitido aguantar durante siglos Y no tiene a Paragon Vale Se está chetando, ¿eh? ¿Qué nivel va? 16 ¿Y Bloodborne? 18 ¿A qué nivel es el dragón? 20 ¿20? Me quedan cuatro niveles ¿Y tú? ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos? No, a mí me quedan cuatro niveles Ah, no, son 25, ¿eh? Es al nivel 25, por lo menos yo ¿Cuál? A ver A nivel 17 Tengo el corcel infernal Y te paso turno ¿Dónde he dejado mi móvil? A ver Déjame mirar A nivel A mí me sale nivel 22 ¿En serio? Sí Para Dragon Zombie Qué timo, tío Y para el engendro del terror 20 ¿Cuánto ganas de ver el engendro del terror, tío? Montado en el Bruno, tío ¿Cómo será? Eso tiene que estar guapísimo Sí, sí Te quedas mal rollete ¿Has metido en el Warhammer 2 un patch, no? ¿Alguna historia? Sí Puede ser Sí, sí Lo he leído en Twitter ¿Qué ganas, tío? De darle caña a este juego Pero bien Buah Cuando tengas el 2, tío Vas a ser un saurio, tío Como yo No creo Pero quiero que los pruebes Sí, sí Los probaré Quiero probar todas Realmente Obviamente tendré que hacer unas prioridades O a lo mejor lo hago en plan votación En plan que lo elija la gente Podría hacerlo Podría hacer una votación en Twitter En Twitter En Twitter o por aquí En Twitch También Me hago multi-cuentas De votos aureos, tío Ya está Y si, sí XPL tiene pinta de alto elfo Dice Quema, quema, quema Yo soy de orcos ¡Uy, no! Me he insultado, eh Orcos al poder Eh, vale Ya te estás acercando ¿Vas a atacar por el pasito este de Helmar? Helnhard ¿No, no? ¿Vas por arriba? No Y me voy a quedar a Marienburgo, ¿no? Ah, es verdad Vale, vale Vamos para allí Pero es que estás dirigiéndote hacia Helnhard Por algo En especial No, porque tengo que dar como un rodeo Ah, tienes que hacer un rodeo Por ahí en medio no puedes No ¿Ratko también es de orcos? Sí Hostia ¿Pero Ratko ha jugado a este? ¿A Total War este? No, pero bueno Supongo que sea de la saga en sí Ah, vale Orco número 1 y el 2 También, me he sabido Los elfos oscuros me moran un montón Y los vampiros también No sabría entre los dos cuál elegir Los vampiros estoy ahora descubriéndolos bastante Además que yo tengo Algo de reyes funerarios Bueno Un colega tenía los reyes funerarios Y me dio el libro Y me iba a hacer los reyes funerarios Pero no tengo figuras Pero están muy guapos Me lo tenía pensado hacérmelos En el juego de mesa Pero al final no me lo hice Demasiado dinero Mucho, ¿no? Sí No, pero dijo que le empiezan Entran ganas de jugar Porque no es No es ver jugar a nosotros Sí, ¿no? Pero los reyes funerarios Los reyes funerarios no están aquí, ¿no? Como tal Sí, que lo están Pero no hay dos Ah, vale, tío Qué guapo Y son un DLC O sea Son ejércitos De esqueletos Están muy chulos Tío De faraones y toda la mierda, ¿no? Sí, sí Todos ejércitos de esqueletos En plan Vale, mía Sí, sí Yo me acuerdo de que había un esqueleto gigante También En el 2 es un DLC Vale, vale Da igual Yo a esta gente le tiro mi dinero Mira, que me guardarme 40.000 No me gusta Pero este juego me mola mucho A mí guardarme 40.000 Tampoco ¿Qué hacen eso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, que van a por los genanos, tío Van a por los genanos Van a por la nena Van a por los Goblins Van a por los Goblins Se van a comer, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué? Putos Goblins Pines ¿Qué cojones, tío? Tío, hay que echarles un K, ¿eh, no? ¿Qué va? Tío, ¿qué? ¿De verdad Crees que los Goblins No deberíamos de echarles un K, ni nada? ¿Qué rango tiene? Un momento Es que pueden hacer ¿Y si cogen territorios Y nos defienden por el sur Mientras que estamos Yo qué sé Tienen cinco asentamientos He estado toda montaña Me dijo que al ver ¡Eh, que se han hecho! ¡Se han hecho con los de la derecha también! ¡Que lo están haciendo! ¡Que los Goblins se los amos! ¡Que lo están haciendo, tío! ¡Que lo están haciendo! Escucha, tío Nos salíamos a ellos A ver, espérate Además, que tienen a los bretonianos Como enemigos, creo Voy a mirar Pero creo que tenían A los esforzos Irvanos también Voy a mirar Eso no es el de estable Ya, ya lo sé Espera, espera ¡No! Están de puta madre Bueno, realmente no Tienen al clan Angrud Y a los otros A los enanos Que están entre las montañas De Bretonía Y nuestros queridos Es que tío, ese enano Lo va a reventar, tío Ya Me da mucha pena, tío Dale el tiempo, dale el tiempo Es que han ido dos ejércitos, eh Que los van a reventar Bueno, uno es de cinco, pero Si lo hacen bien Y su ejército Hostia, que es de cinco solo A mí la verdad, tío ¿Dónde está a mí esto? Voy a ir a explorarlo un momento A ver ¿Qué pasa ahí? Estaría gracioso ver a Rat Que juega a Warhammer también Al final no sabemos Una mini comunidad de Warhammer Sí, sí, sí Yo lo veo ¿Y yo? Vale, esto lo tengo aquí Este lo tengo canalizando aquí Pero debería de dejarlo más cerca, quizás De la ciudad ¿Puedo mover canalizando? Sí Un poco, sí Creo que sí Sí, sí, sí Que puedo, sí Y con movimiento normal, creo, eh A ver Ah, no, no 50 Que se vaya curando el Shabbat ese Los Goblins están llegando más lejos Que los Orcos La Mintable No, pero No, no, no Que va, que va Mira, los Pieles Verdes Están ahora mismo Rango de Fuerza 5, eh Los Luna Torcida 27 Lo que pasa es que nosotros No estamos viendo lo que hacen Los Pieles Verdes Tienen nueve asentamientos Pero los Goblins Los Luna Torcida Tienen cinco ya, tío Y iban Están un poco raros, eh Los Pieles Verdes, tío Un poco raros, sí Están Porque iban los Enanos a full, tío Deberían de tener menos, ¿no? A ver O están perdiendo la pelea Están empatados, tío Eh, a ver ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman A los Enanos estos? Rango 2 16 asentamientos Escucha los Enanos 16, tío Que no Que les vamos a chupar El penecito El penecito El penecito re chanchito Muy hardcore A ver Hostia, chaval Escucha, ¿qué hacen los DS'en, tío? Que se están viendo a por los del caos Mira el norte del todo Pero ¿qué hacen? Que son no suicidas A ver Sí, ¿estos quiénes son? ¿Qué se...? ¿Qué hacen los DS, tío? No sé Pero se están suicidando Ah, mira, mira Otro cartito del caos ¿Eso es del caos? ¿No de Krakka? Sí Madre mía Están locos, tío Estos han aburrido Ahora aquí Han dicho Me he suicido Sería hora de atacarles Joder, qué pena A ver Isabela Iba a llevarla A null Vale Y ahí me hago un ejército Bueno ¿No puedo? ¿Por qué no puedo, tío? No lo entiendo ¿Dónde? O sea, tengo el árbol, ¿vale? Tengo el bosque este Maldito ¿Por qué no puedo reclutar? Con... Porque te falta Te falta una Te falta un Un edificio Para poder reclutar Los Los engendros Y los Valhurt Vale, pero Pero podría Coger A ver Es que no puedo Ninguna Me dice El reclutamiento local No es posible Si el ejército Tiene esta actitud A coder Espérate Ah, porque estás en correr Estás en correr Tengo que sacarlo Y cambiar Vale, ahora no puedo Vale, perfecto No, no, no Dentro de la ciudad Si quieres, eh No, no No me dejaba cambiar Porque la has movido ya Vale, vale La habría movido O sea, he entrado a la ciudad Con eso En marcha Claro, entonces ya No puedes Sí, sí Dice Dice MZ que En su Está con Karian Que no sé quién es Y dice que tiene 35-40 asentamientos De los enanos Puta barbaridad Buah Ya no los paras Avisos, tío Vale Eilhart Ya los tengo Los pongo de nivel 2 Y así tienen guarnición Vale, vale, vale O sea, que tengo 10.000 La madre de mi padre Espérate Y Helmhart Pongo corrupción Pongo corrupción Cabrón Vale, dale Corrupción vampirica a 3 Yes, yes, yes Voy a ir Voy a eso Todos los nanitos En toda la boca ahí En toda la barbilla Esa de nanito Igual se masquean ¿No? Si hago eso Si ya está creciendo Aún No, que se joda Tiene más uno ya En las dos Si se lo sube Más dos, ¿no? O sea Más dos Más tres ¿El qué? De corrupción vampirica Espera, espera Vale, ya lo tengo esto No, no, no De primer nivel Lo voy a hacer En Helmhart En el pasillo este Que afectaría Afectaría a los goblins también Pero los goblins están Con nosotros Esos son más vampiros Que orcos ya Vale, creo que Ya ha terminado Mi turno ¿Te imaginas goblins vampíricos? Guau, qué guapos, tío Quiero ver a ver Qué pasa en Karak Quiero ver A ver qué pasa en Karak A ver A ver Es que no llego todavía Ya lo he movido Arriba ya ha movido Vale, yo creo que ya Finalizó Pa' ti Te has pasado la patata Te pasa la patata Sí, ahora tengo la otra misión A ver Los pieles verdes suelen perder ¿En serio? Sí Sí, sí ¿Qué pasa, Aza? La partida que... Vale, sí, sí Les declaramos la guerra de Pimpan Y sufriendo como cabrones Porque la calidad de tropas Es una barbaridad Pero les estamos destruyendo Es que es eso Si les dejamos crecer ahora Con este pacto Que acabamos de hacer Puede ser nuestra destrucción Bueno, let's go La misión Es que... ¿Esto qué pasa? Es la historia A conseguir... Una espada o algo así Pero eso no lo habías conseguido ya Ahora he conseguido Uno de los objetos únicos Ahora voy a... Ah, que hay más batallas después De la historia Suelen haber dos o tres Esto es un poco suicida O sea, te debilita bastante, ¿no? Porque suelen ser tochas Por lo que he visto antes Da igual, pero no puedo Bueno, hay que ser un poquito listos Que lo que pasó con la mía Es que no sabíamos que... O sea, creíamos que había que destruir todo Y realmente habría que hacer Un objetivo en concreto Exacto Que nos dimos cuenta con la tuya Que si no nos aniquilaban, ¿eh? Yo creo Ya, ya Estos son todo caballería Aquí a ver qué objetivo tienes que hacer Creo que se va a atacar a los servos Como antes No, yo creo que habrá algo de variedad Lo bueno es que tengo mucha infantería Con escudos y tal Bueno, no sé si podrán... Bueno, yo creo que... Son bretonianos Sí, todos con caballería De hecho Es que los bretonianos eran todo caballería Creo que no tenían... O algo de infantería Creo que tenían algo de infantería Pero y arqueros Creo que tampoco Creo que no tenían No me acuerdo bien No me acuerdo bien A ver... A ver si hago un streaming hablando Y me pongo aquí con los libros Y pongo lo que había en mi época Estaría guay, ¿eh? Un directo así A ver, estoy... Estoy cargando A ver, a ver A ver qué pasa aquí Hostia, pero hay montaña Cuidado aquí, ¿eh? No, 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 no Que guapo está el Pegaso ese, tío Sí, sí Cuando tenga el dragón, ya verás A ver 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 Vale Pues te voy a dar Esto Esto Y... Es todo, todo, todo caballería Estoy mirándolo, ¿eh? Tienen catapultas No, tienen infantería, ¿eh? ¿Tienen catapultas? Sí Tienen catapultas En el frente Tres buchet Sí Vale, ya lo veo Vale, vale Te puedo hacer fácil, ¿eh? Tienen infantería en las montañas, ¿eh? No tienen caballería Tengo una idea, tengo una idea Tienen arqueros campesinos Hombres de armas Pero aquí me dicen que tal vez me rompen un poco el culo ¿Qué? Vale, te veo los monstruos, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Sí Caballería en los francos Quiero que te enfrentes contra... Lleves a... ¿El qué? Tantas rotas los enanos, tío Que se te corta a veces, tío ¿Qué quieres que haga? Quiero que lleves uno para aquí O sea, unos gigantes Y te enfrentes a estos Y otros aquí Vale, entonces que los divida Me van a destruir, ¿no? No, porque yo también voy a ir con guardias del túmulo Ah, vale Vale, perfecto Pues ya lo tengo Entonces yo los flancos Vale ¿Quieres que me encargue... ¿Quieres que me encargue solamente de un flanco? Y tú te coges... Es que con los... No sé si podrás contra un caballo, tío Hay cuatro y cuatro, ¿eh? O sea, tienen cuatro regimientos de caballos por cada flanco Bueno, vale ¿Tú qué tenías pensado? ¿Una de túmulos y dos horrores estos? O sea, dos de túmulos a la izquierda Dos de túmulos a la derecha Y con los monstruos, ¿sabes? Como tú veas Está... Está complicada, ¿no? Un poco Sobre todo sin proyectiles, tío Tienen muchas catapultas, ¿eh? En el frente Tienen tres... Cuatro Cuatro de catapultas Sí, pero si llego con el... Con mi héroe Le puedo tirar unos... Unos esqueletos Y a tomar por el culo como abuelo, ¿sabes? Ah, ya Ten cuidado, ¿eh? Tienen más dos o tres regimientos de arqueros campesinos No creo que hagan mucho daño Es más, se puede ver No, no se puede ver O no, de loco, como te he dicho Uno para la izquierda y uno para la derecha ¿El qué? Sí, sí, sí Yo hago eso, yo hago eso Let's go Ya de primeras espero a que avancen, ¿no? Los guardias Imagino Espero que tanquen, ¿no? Tus guardias de tu muro Técnicamente... Cuidado, una de caballería va al frente En la parte derecha también Pauso, ¿eh? Vale, dime Pauso A ver Debo hacer lo de los esqueletos ya A joder a estos Ya ves que tenga... Que huele, chavales Es ventaja, ¿eh? Hostia puta Mucho Vale, no, no voy a meter Y la caballería de la izquierda Nos está buscando la retaguardia No sé si la pico Franco izquierdo Vale, izquierdo Vale, lo tengo Estos los tengo No sé qué va a pasar en esta batalla La verdad Si te soy sincero No, no pasa nada Se intenta Yo por eso Yo prefiero esperar un poco Y asegurarme luego la batalla Contra esta gente Yo te aviso Estos ¿Qué quieres que haga? ¿Con cuáles? Estos Eh, tú pégate ahí Quédate ahí Y si ves que Si ves que Si ves que Empiezan a moverse muy Sospechosamente Pa' hacer algo así O lo que sea Pues te metes contra ellos Que ya estoy metiendo yo Vale, vale, vale Pues entonces me espero Yo creo que Una de guardia del túmulo Puedes contra una de caballería Me lo sabe Fíjate Así que yo creo que Vale, me espero entonces No, van a por tus guardias De túmulo Un MDP Espera, espera, espera Que hay otra caballería Que está sobrepasando Y va a ir a la retaguardia Voy a por ellos Las caballeras por aquí Están cargando Los horrores de la izquierda Vale, una seguida Eh, los guardias De los túmulos de la izquierda Tienes que Ahí está, vale, vale Se están pirando Y cargando Las caballerías Lo están haciendo de puta madre Tiene bonificación De carga estos Sí, vale Lo saco Y lo vuelvo a meter Tienes tres Tienes tres Tienes tres de túmulo Paradas En el medio Ya veo Si necesitas ayuda Avisa, eh Y me mandas Para que lo organice Y tienes A la derecha Tienes una parada También Sí, ahora se me han parado Un mogollón No sé por qué Suele pasar Juego muy Muy a lo suyo Tío ¿Cómo vas en el frente? Bastante bien, eh La verdad Flanco izquierdo Tienes una de túmulos Parada Dos Esto se gana Los guardas del túmulo Esos son la polla Sí, va muy bien Voy a reforzarte Un poco en medio Va una de caballería Que va a cargar Aquí Ya me he pillado Ah, pero que ya está Guau, los horrores estos Se están reventando La caballería, eh También Voy por eso Nada, la caballería Está... Nada, lo tiene ganadísimo, eh Pero ganadísimo Se nota un huevo, eh Los guardas de los túmulos Sí, coño Es que son lo bueno Que tienen ¿Pero los tienes de renombre? Tengo unos que sí Si no me equivoco La bendición de la señora La bendición de la señora Está perdida Pobres arqueros campesinos Arqueros campesinos Ya está De ahí ¿Ya? Ya está Ah, bueno Es que tienes un montón De guardas de estúmulos, tío Todo Todo lo son Vale, bueno Pues si, o sea Los guardias del templo Pero se los rompehierros Y despegaban Tal paliza Que los rompehierros A ver ¿Tú la completada? ¿Ya está? ¿Ya no tienes conexión? Creo que sí Pero ya está Voy a hacerme yo eso De guardias de estúmulos De los cojones Sí, sí Hace un ejemplo Guapo así ¿Qué? Me pone restableciendo la conexión ¿What? ¿Se habrá caído? No creo Podría Entender si parla en catalán O si Sabes que va Pero tú no sabes catalán, ¿no? A ver Entiendo algunas palabras Porque yo soy de Valencia Pero hay algunas palabras Que son muy cerradas En catalonia Claro Es Valencia Así que Una miqueta Una miqueta Una miqueta Pero vamos a dejar este dialecto Que si no nos van a aprender Me sigue Estableciendo la conexión A ver Si me está cargando, tío ¿A ti también? Me está cargando Pero no me sale desconectado Ni nada What the fuck A ver, a ver cuando cargue Tal vez Que se está tardando un poquito ¿F? Pero no se lo digas Pero esto se habrá guardado Teóricamente sí A ver, a ver Ahora ya está Se ha acabado ¿Te sale algo? Sí Ya no me pone Ya no me pone nada Pero me Vale, sí, ya Ya está, ya está Voy a guardarlo, tío Que he tenido miedo Espera, no puedo guardar Porque estás en tu turno Ya, ya Aún nada A ver, pues me voy Para aquí Habrá, habrá sido Un pequeño lapsus Puede ser ¿Cuántos turnos? Eh, 85 hemos empezado Llevamos 6 turnos Sí Ahora, esto ha pasado rapidísimo Estos 6 primeros turnos Vale Tendrás que ir a Marienburgo Vale Hostia, yo tengo que ir A Corrosburgo Iré con los dos ejércitos Juntitos Y con el caos ¿Qué ocurre al final? Ojo Un nivel No, tres niveles Para el Raque, tío Lool Ojalá fuera un nivel ¿Sabes? Ya ves Tengo ganas de ver Lo que ha pasado ahí Con los Goblins, tío Bueno Estarán asediando A lo mejor Uno es de 5, tío Le van a pegar una hostia Un buca que va guapo, tío MZ dice Que se pita casa Que después nos vemos Casa Que después nos vemos Vale Vale, Pérez, tío Que vaya bien el viaje, tío ¿El qué? ¿Te ha dicho Pérez? Sí Moonlet Ah, vale Gracias El viaje El viaje mira bien Un fulgor Viaje a donde, cabrón Laus, es un pobre tontito El señor MZ se está partiendo el culo No, laus No, laus Si eras cabrón Vale No te jarto a salir del tontito de fulgor A ver Eso me interesa No, no, espérate ¿Cómo ir a la pelea de Kislev? A ver No, no No tenemos visión No tenemos visión Fasable Ahí estaban los de los Norska estos ¿Estaban Norska? Sí Sí Adeu, Burlet ¿Cómo le va a tomar ella? No Dime algo ¿Cómo le va a tomar su juego de Yu-Gi-Oh? Se está metiendo un héroe Se va a liar Yo creo que el enano ha ido a espiar como yo Somos unos milones Sí, sí Y el del caos se va para arriba Estoy dejando ahí El del caos ya ha cogido información Y ha dicho Vuelvo que luego Luego tenemos batallitas Luego paso por aquí Oh, shit Carcassonne Se confederada con Betonia Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Toda la... Un ejército de dos Del clan Angrub Va para Karak Seguramente ¿Qué es esto? Caballero verde ¿Qué cojones? Como que caballero verde Mira el ejército de... Mira, 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 mira Madre mía Pero que... Que no, que están... El reino fronterizo y los enanos Espérate, ¿esos son aliados? Quiero verlo ¿Qué coño está pasando ahí, tío? Esto es mejor que el Sálvame Deluxe, tío Es una versión Warcam, eh Vale, vale El reino fronterizo Están ahora mismo de guerra Con los luna torcida O sea que esos van a por esos Pero el clan Angrub Ah, contra ellos también ¿En serio? Madre mía, tío Los luna torcida ¿Y cómo se llevan con estos? Son amistosos Hola, van a por los goblins, tío Mueve de millón, tío Van a morir Tienen guarnición, eh Pero no mucha Tampoco Van a reventarle, chaval Pobrecitos ¿Les ayudamos o no, tío? Que no, no, no No debes a salir Mira, a mí me... A ver, los reino fronterizo Luego se van a liar con los enanos O sea, nos van a dar Pero... Pero bien Que los luna torcida Que nos van a ayudar, tío ¿No lo ves? Sí, claro ¿Tú crees que luna torcida Que tiene cinco Nos va a ayudar contra todos Los imperios fronterizos Y los crack O sea, los de... Los de clan Angrub, tío Pues mejor eso que nada Mejor que lo tengan Los luna torcida Que lo tengan los enanos estos Que los van a tener más cerca De Feldor De todo eso, tío De Greenstag Tío, es que nos van a pegar Es que no podemos abrir Las fronterizas a los mismos Contra esos Que está muy difícil Ahora que tengamos que luchar Contra el clan Angrub, tío Que es muy grande, tío Y los fronterizos también ¿Dónde están los ejércitos De los Goblins? ¿Solo tienen esos? No los veo, tío Están a la derecha Supongo que no, ¿no? Pero tiene cinco solo Ahí Ese es el héroe A ver, ¿dónde tengo el otro héroe? Estarán campeando por aquí Tal vez Puede ser, puede ser No, no les veo sentido Que estén haciendo A ver, sí Porque claro, a ver Los Goblins, tío Comentan y todo el mundo Los quiere matar, tío Es como Lleva a todo el mundo, ¿no? Solo los enanos y Los imperiales Los imperiales No, solo esos O sea El clan Angrub, eh Los enanos creo que no El imperio también quería matarlos, tío Pero lo mejor es que los matemos Enanos Los enanos Los enanos no, eh Nuestros antiguos enemigos, no Solo el clan Angrub A ver, ¿dónde están? El clan Angrub Los reinos fronterizos Y los enanos estos que tenemos Entre medias Entre Breton y nosotros Es que son Son tres enemigos Que los tenemos Ahí al lado, tío Pero es que Como le declaremos la guerra Es que Espérate a que tengamos Más tarde ese ejército Y entonces Si querés Podemos declarar la guerra A ver, yo tengo a Isabela Que la puedo La estoy metiendo con ejército Para tenerla abajo Si tú tienes un tercero Tenemos tres ejércitos cada uno Si ponemos un ejército Tú y yo Abajo Podemos defender perfectamente juntos Y los otros dos De cada uno Para Breton ¿Sabéis que los enanos Pueden atraer Hasta la montaña? No, si está Luna torcida, ¿no? Está igual ¿Eh? Si nosotros Le declaremos la guerra Y Quieren hacernos un ataque Por ejemplo Pueden hacerlo Porque pasan aquí Y luego pasan aquí Hostia, eso también O sea Tendríamos Que defender, ¿vale? Te voy a decir Si nos metemos en guerra Contra los del martillo azul Tendríamos que defender Ahora mismo Cómo nos llevamos con ellos Con esos Es que Están rojitos, tío Es que en cuanto no tengan Una torcida Maraveña por nosotros Pero bueno Vamos a hacerlo, ¿va? A ver Claro, tiene que matemos A Bretonia, ¿vale? Vale Que con todo Con todo lo de Bretonia Mira Si ganamos a Bretonia ¿Vale? Podemos matar a estos Esto nos lo vamos a quitar De encima Segundo, segundo Quita Quita de Los vampiros Vale Necesito esto Voy a ir haciendo Chavalas, chaval ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no, que Mira el ejército Que me estoy haciendo con Isabela ¿A ver? En nul Ah, a ver Bueno, no ves las unidades Que me estoy reclutando No Vale, pues De momento voy a tener Cuatro de lobos espectrales Y cuatro de Bran Barges De esos ¿Qué tal? ¿Pura bestia? Sí, sí, sí Ya verás Pero bueno, hola ¿Qué pasa, Luci? Muy buena, bienvenido Hola, buenas Bienvenido Isabela Le voy a hacer un ejército Tocho de eso Y ya verás Va a domar los que flipas Todo perro, ¿no? Y Barges Sí, sí, sí A ver Este El Gregor Tengo 20, vale Vale Ya los tengo a full Si los pongo en En canalizar No, en asaltar Asalto a Westmouth A Westmouth, ¿no? Pero es que si no los pongo en asaltar Me voy a perjudicar, tío Pero tienes que ir a por Tengo que ir a por Marienburgo Sí, pero A ver ¿Dónde está su Territorio? ¿Cómo puedo saberlo? Yo estoy a punto de llegar ya Eh, por Marienburgo Bueno, da igual, tío A ver No, no, tú En Marienburgo Pero yo voy a Carroburgo Espera Sí, claro Tengo que hacernos un ataque complementado Lo pongo aquí O sea, echándote un lorete Hasta que empiece el whip ¿A qué hora es? Esta tarde, ¿no? Hostia, me gasta un montón, creo A ver Bueno A ver, aquí Ahí ya me perjudica Me lo pongo en asaltar ¿Sabes cómo se llama la armadura Que le consiguió la armadura de Tempelhof Como tu castillo? ¿En serio? Sí No, no, no ¿Por qué se va, tío? ¿Por qué se va, tío? Me dajo en su vida, tío El puto Blasdon, tío Que la sangre caliente Yo creo que le perjudica la cabeza Sí, ¿no? Que den a los humanitos Bueno, yo creo que ahí se defienden, ¿no? Si uno es atacado Creo que sí ¿Qué vas a jugar, Lucie? ¿Qué héroe? No sé si va a ser Porque esta vez mal, ¿eh? ¿Cómo que no? No sé qué decirte Me pegó un tío ¿Es verdad? Vale, yo Creo que aquí he terminado Arriba he movido Te voy a quitar esto ¿He movido a Rebeca? No Voy a seguir explorando ¿Lo puedo poner la fuerza? ¡Holo, holo, holo, holo! Sí, sí, lo puedo poner ¡Holo, todo lo que hay aquí, chaval! ¿Dónde? Arriba, al norte En la nieve ¿Qué está pasando, tío? A ver Si paso el río Si paso el río Me va a perjudicar ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero cuántos ejércitos del caos, tío? Todos juntitos, ¿no? Todos damos de la manito ahí Haces de cintres y todo Eh, termino turno, chicos Eh, voy a ir un momentito al baño Que tengo una urgencia, Fulgor Sí, tranquilo Que los vampiros también tienen que ir al baño ¡Holo, holo! Es como guay a este héroe, ¿no? El Vigor este está guapísimo Mucha suerte, tío Aunque con Nachos Farmea la punta pala, ¿no? Los minions ahí Con las cuses Y Gigi Si no me equivoco Mites ahí un mantecao ahí Y lo partes en dos Haces un hijo Un hijito ¡Vamos! 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 Yo voy a declarar la guerra a este hombre Y no le voy a meter No le voy a meter Ya ha cerrado ¿Alguien te odia? No le voy a meter Unirme en guerra Con los Elfos Silvanos Tal vez Elfos Silvanos Contra otro Moderado Bueno, a ver que dice Pérez Ahora cuando venga ¿Has visto lucido de los anuncios ahora en los En los directos ¿Qué podemos ponerle? Odia a los hombres, bestia Aislacionista ¿Más equipped? ¿Qué podemos ponerle? ¿Sí? ¿Qué podemos ponerle? ¿Sí? ¿Sí? Vale, a ver, ahora que cuando el Capel le hablo algo de esto Podría mirar de hacer, bueno aún, pero en cuanto conquiste Marimburgo me hago otro ejemplo Me iría guay a ahorrar para hacerme ya aquí Ya estoy Vale, pero te explico Vale Nos unimos a la guerra de Marimburgo con los altos elfos A lo mejor podemos hacernos amigos de los altos elfos ¿Altos elfos? Hay dos elfos silvanos Silvanos Sí Igual nos podemos hacer amigos de los elfos silvanos Si me uno a la guerra, o sea, porque voy a declarar la guerra ya en Marimburgo Pero se la puedo declarar uniéndome porque los elfos silvanos También, ¿sabes? Podríamos unirnos a la guerra con ellos, ¿sabes? Y entonces es mejor crear un lazo con ellos, ¿sabes? Como ellos les dan medianamente igual salir de sus bosques El largo de fuerza es seis, ¿eh? Vale Y no nos odian, creo, por lo que veo, ¿no? No A ver, en neutral Conmigo y contigo Estamos bien Pero tienen amistosa con los enanos Sí, pero no son amigos ni nada, ¿eh? No tienen ningún pacto Amistosa, pero tienen alianza o pacto de no agresión, creo Tienen la mano esta que choca No sé si son alianza o pacto de no agresión Sí A mí no me sale Con el clan Angrund No con los enanos Con los enanos no, con los enanos no tienen ninguna relación El Angrund es el naranja, este que tenemos encima, ¿no? No, 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 el Angrund es el del martillo El rojo con el fondo azul Bueno, pues llame a una subguerra, ¿vale? Sí, ¿vale? De los efeos irbanos Sí, o sea... Le doy un... No sé si me lo va a dar, ¿eh? Claro, claro, claro Esto es todo... Marienburgo A ver... ¿Lo ha aceptado? ¿Lo ha aceptado? ¿Lo ha aceptado? Sí, sí, lo ha aceptado Guay Me ha dejado unir a su guerra Supongo que le estaban molestando ¿Y cómo se llevan...? ¿Tienen guerra también con los bretonianos? No se puede ver, tío Desde el mapa Ya ¿Qué es este robazo? No sé, a ti, ¿no? ¿Qué? ¿Me estás robando? No sé si estoy robando, ¿no? No, 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 a ti no Estoy robando a ti Quería que te estaba robando a ti, ¿sabes? Por un momento Fulgor, fulgor Que la traición es en el final de la película Yo lo quería Tienes a tus ejércitos aquí Claro Joder, te las tomo en serio Que quiero conquistar aquí Tienes toda la pasta guapa Para hacerme Tengo ganas de sangre Señor Pérez Hostia, el Marienburgo te va a dar pasta No lo siguiente ¿Por qué? Porque tiene de ingresos previstos 2.820 Ojo Cuidao Cuidao, eh Esos tienen pasta Tienerito, razo Pero es que en Carloburgo ¿Sabes cuánto tienen? 66 Es una mala Hijo de puta Me la acabo de liar No, pero Tú ahora Yo ahora voy mejor De pasta Turno 92 ya? Estábamos en el 85 A ver, no he llevado ni 10 todavía No A ver qué ha pasado ahí Siguen asaltando Se va a acercar más ahora Supongo Este sigue para arriba En el 2, esto no lo puedes hacer, eh Una vez llegas a este turno Tienes que darle a la flechita Tengo que a la flechita Hay una flechita Para que todos los turnos Pasen rápido A mí me mola, eh Ver el movimiento de los demás Ya, pero es una locura Tarda muchísimo En estos turnos ya Se te alargaría mucho La campaña Orden público Saqueo En Elhard Uy Un héroe reclutado Un nigromante Eso es más pasta ¿Qué me cuesta? Vale No, no, no Sí, píatelo, eh Está bien De la magia Tengo un anuncio, chicos Mientras que voy a Voy a traerme algo de merendar Ahora vengo Muchos nigromantes se ocultan En la sociedad de los mortales Debemos controlarlos a todos Para que sirvan a nuestros propósitos Convocadlos Y veamos cuentas Cuántas de sus Rotas almas responden Interesante A ver qué habilidades puede tener Está bien Pero no sé Oh, ingreso detrás de los edificios Lo puedo hacer de support Tiene que lanzar a los muertos Voy a poner la de abajo Yo creo, eh Y con quién lo envío Lo puedo enviar A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí Con Isabela Ahora mismo no tiene nada, ¿no? Vale Oh, tía Oh, no, tío Lo siento Muchísimas gracias por la raíz, tío ¿A quién? Oh, no Lo siento, tío ¿Cómo ha ido de Yu-Gi-Oh? ¿El juego de cartas? Sí Hasta cuando hay un juego De ordenador De Que es online así, guapo Sí, yo probé uno Pero no sé si será el mismo Supongo que sí A ver Me han dado el nigromante ese Que le voy a hacer de support Para ir a explorar por ahí Cosas Sí ¿No lo has explorado? No, pero para dejarlo en algún sitio Que me va a dar ingresos Y cosas así En plan support Porque es que voy full ya, eh A ver Blackmon tiene ya a Shabet Gregor también No, Gregor no tiene a ninguno Ah, por supuesto Lo meto con Gregor Has pensado darle Mucho que a Yu-Gi-Oh O sea, le vas a dar ahí En plan serio Porque de principiante A Platan Tío, pobre Goblins Están en la mierda Pero no se mueven Con el ejército de la derecha Qué bueno Son solo seis Antes eran cinco ¿Están curándose en un juego? Puede ser Pero ahora están de Sin verse Están en el gaste Yo lo pego, eh ¿Y los orcos? Ah, vale Es a Zahel carnicero Pero No hacen tampoco nada Los están pegando, tío Los enanos con los orcos Es raro, tío Están como No tienen un pacto, ¿no? No creo Los enanos y orcos Por eso, por eso Qué raro Acto de escupirse en la cara Están en guerra Están en guerra Contra ellos No creo No creo que anime Muchos viewers Pero me apetecía Estremiar algo Que pudiera Cortar cuando me apeteciera Bueno, eso también Eres tú A ver, el fósil vano Yo debería de También lanzarles pacto ¿No? No, lanzarles pacto No, lanzarles unirse a la guerra Pero a mí no me sale aquí nada Dice, mi dama Me sugiere que te escuche Pacto de una agresión Sí que tengo posibilidades Pero unirse a la guerra Unirse a la guerra Contra los Bretonía De Carremburgo Carremburgo Y Bretonía, ¿no? No, no, eso aún no Y a él le digo que se una Contra los de Moisillón No, no Qué vaso Si son los muertos De asco Que los tengo que matar yo De hecho Me dice que alta Y les digo de pacto De una agresión, ¿no? De paso Si quieres Moderado No, espera Primero eso Aceptado Y ahora les digo Pacto de una agresión Y moderado A ver No, rechazado No quieren pacto entonces Únete a la guerra Y ya está entonces Sí, ya está Ya te la van tirando Ya te la van Cuando vean que Le rodeamos Por todos lados Vale Se acabaron las negociaciones Isabel sigue por aquí Isabel la voy a enviar A Hemelgard Cuando eso Pero aquí para reclutar ¿Cómo está el tema? No puedo desde aquí A ver, este lo pongo Porque no me deja, tío Otras cosas ¿Por? Ah, porque tengo que pasar el río Buah Pues tendrás que esperarte Pásalo el río Ponte a saltar Ah, que estoy en barco Claro No te deja pasar el río Espera, espera, espera Pero, ¿qué ha hecho? ¿What? Espera, espera, espera Voy a ponerme a saltar ¿No será que... Hay un puente ahí Está impidiendo A ver si es eso Mueve un poquito a Greco Para adelante Pelín solo Ya, ya, ya A ver A ver, ahora Buah, no me deja ahora Espera No, ¿por qué no me envía? Ahora Ahora, ahora ¿Y me deja en frotar? Sí Vale, vale, ya está Ya está Puede ser que sí Que me estuviera ahí Pasa, ¿eh? Aquí los bichos Los comandantes Hacen bodyblocks Vale, vale, vale Si tú te pones ¿Ve donde tienes a Gregor? Eh... Para hablar Sí Ahora mismo ahí Ninguna tropa puede ir ahí Para ir desde el río, ¿sabes? Por ejemplo Entiendo, entiendo, entiendo Es raro Pero es una buena estrategia A ver, te puedes hacer un buen cuello de botella ¿Cómo te fue ayer, Ono, tío? En tu trabajo Joderoso Buenas, Diablo Aburrido Bueno Tú me estás jugando, ¿no? ¿Y tal? Estamos en multistreaming Que lo voy a pasar el DIN por aquí Sí, yo también Así podéis echar un vistazo a los dos A ver, eh... Pues aquí arriba Todavía no puedo Porque Blackmon Se ha quedado sin movimiento El héroe de arriba Lo he movido A Rebeca La dejo por aquí, ¿no? Que está aquí con las tropas del caos Sí, ve mirando Si quieres Ahí olfateando Pero están en pelea Contra estos ¿Estos quiénes son? Son una facción del caos también Se están peleando entre ellos ¿Cuál? Ah, no, estos Son enanos Hostia, ¿estos son enanos? ¿Qué hacen aquí? El cara El cara, ¿qué sé? Sí Son enanos Son los enanos del norte What the fuck Vale, 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 vale Entiendo Voy a hacer todas Realmente tienen más Tienen más ciudades Kacin Bordarak también es suyo, ¿sabes? Y alguna más tienen Perfecto Vale, pues voy a terminar turno En Elda En Elda En Elda En Elda Y en Helgaard Están todavía con los turnos Vale Termino turno Pardí Me toca atacar Hostia, gema mata dragones ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, oh, eh, 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 eh Tengo un problema ¿Qué problema? Espera, espera, espera La gema mata dragones Esta ¿Qué me otorga? Porque me acabo Creo que me van a dar Ah, es una mierda Bueno, no es una mierda, eh Si mato A Emil El acorazado Al que está, eh Carroburgo Estoy por llevarte un ejército, eh Para que me dé la misión Lo voy a hacer ¿A dónde? Al siguiente turno Vas a atacar, ¿no? Eh, sí, sí, sí Vale, pues Pero que ¿Dónde es? Ahí, en Carroburgo Mira Hago así Me pongo aquí Y al siguiente turno Como me la atacas Me llevo la gema Matada dragones Hostia Pero simplemente Porque estés tú En esa batalla Sí, porque estés en la batalla Porque técnicamente Me contará O sea, lo matarás tú Pero Bueno Es como que Que yo te habría dado Para mí Vale, vale Vale, vale Adiós, Carroburgo Marienburgo Deja en paz, hermano Y los elfos y vanos No van a salir del bosque Para atacar a Marienburgo Ni nada, ¿no? Imagino No, no creo No, no Ya lo hemos dado ahí Vamos a hacer un colegueo Ahora Con la boca Que hay coleguecito Listo ¿Cuánta pasta? ¿20.000? 15.000 15.000 La hostia, chaval Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Uh, garra de Nagash Sagranium Mortis Unidad de renombre disponible Madre mía Te acabas de forrar Literalmente Ya no te quejes De dinero Ya no te quejes Pero espera Que ahora te queda Un poquito más Aún tiene más 1500 Ojalá, tío La de 4500 Vale ¿Cuántos te andamos? ¿Sabes por qué? Porque tiene el buey de Marienburgo Que me otorga La buey de Marienburgo Te otorga Mil de ingresos Por turno, tío Lul, chaval Por el puerto, tío Y al tier 3, 2000 Que es un ejército eso, eh No, dame Lol ¿Qué cojones? Yo quiero eso, tío Porque Aldor no tiene eso Bueno, igual sí Porque tiene más 100 Más 100 ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Esta orden público? No ¿Esto tampoco? Esto Ah, loco Qué locura, eh Qué locura de ciudad Qué cabrón Ola de una pasta, tío Con dos manos, tío Ahí tenía el oro Si tengo cero de crecimiento En una de mis provincias No pasa nada, ¿no? No, porque ya está al máximo Técnicamente, ¿no? Si no me equivoco Exacto Pues ya está Es por eso Sí, pero el null Tengo cero también Y la tengo a nivel 3 No pasa nada, ¿no? Bueno, si no la quiero subir No pasa nada Vale Creo que no Es para subir, digamos Porque necesitaría Bueno, sí que La tengo a 5 De excelente de población De excelente La tengo a 2100 0 de 2100 Si está a 2100 Realmente no pasa nada Porque es lo que necesito Para llegar a nivel 5 Supongo Y Aldor ¿Cómo la tengo? Nivel 2 Está en crecimiento O sea que realmente Los edificios de crecimiento Los debería destruir Pero es que los crecimiento Te dan dinero Algunos Otros no Espérate Bueno, eso ya También los que te den Producciones Tampoco los puedes quitar Y pues Guau, madre mía Pérez El dinerito Ya sé Ya sé Cuál tengo que tener Cuando es Sí, sí, escúchame Dice Cuervo Que Marienburgo Es la ciudad más rica Del imperio Hostia, chaval Madre mía Los dólares ¿Esto cuánto vale? 4000 ¿Me tengo que hacer esto? Es la Venecia De Warhammer Dice Yo es que tengo un muelle También en Aldor Es verdad ¿Y cuánto te da? Me da más 1100 ¿1000? ¿Por turno? Sí Lo puedes ver tú También Pero no puedo ver No puedo ver ¿De qué, no? Bueno, sí En resumen, ¿no? A lo mejor Comercio Detalle Espero que sí No, pero no te dice La ciudad En concreto O sí No, no, no Pero si pongo El ratón encima Me dice que me da más 1100 25 Eso tiene que ser por turno De ingreso O sea que Aldor También no se queda corta Pero un Marienburgo Es que te da 1500, chaval Me tengo que subir Tiene un muelle Que si lo subo Me da más Más 400 de ingresos generados O sea que también está bien Y a nivel 3 Me da 800 de ingresos generados Joder, los muelles ¿Cómo van, chaval? Van 28, ¿eh? Sí Tengo que subirme eso Mira, como 129 Vemos que ha citado A Bretonian Joder, ya veo A ver Pues igual con los Esforcibanos En cuanto terminemos Con los de Burgo Estos de arriba Deberíamos De hacer unirnos Contra Bretonia A ver si les da Desde abajo No creo que salgan Desde los bosques Pero por lo menos Nuestras relaciones Van a mejorar ¡Eh, eh, eh! A ver ¿Qué pasa? Nada, unos enanos Están huyendo, tío Es que madre mía La que le viene encima Se están desgastando Por no ir por la izquierda Marienburgo ¿Está haciendo movimientos? Hostia, me ha atacado ¿A dónde? ¿Están atacado? Sí, da igual He podido huir No, perdón, otra vez Me mata No Da igual ¿Cuántos son? Te lo he sacado De la ciudad al menos Ah, tienes la ciudad libre Son un ejercicio entero Es que no sé si La voy a luchar Solo para el gasta Bueno, la voy a autorresolver Es que esa tontería Autoresolver Hostia Me da igual No tenía nada Nada, es un ejercicio Más o menos barato, ¿no? No, es un ejercicio barato Técnicamente, de hecho Ahora tendré más dinero Exacto, que ahora vas a tener más dinero Para hacerte uno más tocho Con el dinero que te has ganado ahí arriba ¿Llega? Y vuelve Qué cabrón Llega Hostia, que tiene otro ahí ¿What? ¿Tiene otra ciudad ahí? Claro, claro La otra que decíamos Está al otro lado del río Espérate Estoy ahora un poco rayado Espérate, ahora lo miro Con esa razón Siempre que pueden Se quieren independizar del imperio Normal Con todo el oro, tío No me acuerdo a Cataluña, tío Me dice Listo para servir Curgen Tu señor Ha vuelto Y está a la espera De recibir otra misión ¿What? Ah Porque lo había de... Despedido Despedido Entonces supongo que ahora lo puedo volver a reclutar Si quiero, supongo Pero el que quiero reclutar Es al... Hostia, no, no está, tío Ha desaparecido El señor de los vampiros ese Lo tenía que haber reclutado, tío Antes que Bloodborne Porque Bloodborne Lo podía haber reclutado después Es que en el mismo turno No se puede dos Ahora a ver Claro La que se está liando en carajín, chaval Sí, sí Ahí hay una fiesta, tío Pobrecillo, Lucienanos, tío O sea, los goblins Espérate Eh Tía No creo, tío, nada Solo tienen dinerico Y ya está A ver, antes de atacar aquí Voy a hacer el movimiento A ver, arriba Joder, arriba también se está Y el Essent, tío ¿Qué coño hace ahí, tío? Inquilip Berenjenal Se está metiendo, tío Él solo Está en la fiesta, tío Está ahí Autista A lo mejor se pilla a Karak Tío, casi Bot, Bot, Karak Vale, Isabela Tengo aquí a este A Rodrik Vale, por arriba Vale, por arriba Vale, por arriba Bienvenida Tengo 5, 6, 7 6, 7 4 Que me habían llamado, tío Madre mía, lo escrito que me estoy haciendo con Isabela Quiero probar esta mierda ¿Qué te están haciendo, tío? Ahora que lo dices Son perros Son perros con los voladores Vampiros tochos ¿En serio? ¿En serio? Sí, tío No sé si hacerme alguna de zombies Para que hagan de... Tendrías que tener, ¿eh? Infantería Infantería Sí, ahora lo... Vale, si supuestamente Si me acerco aquí... De cada semana De cada semana Ah ¿Por? ¿Qué vamos a hacer ese finde? Voy a hacer una de estas Te he roto a poquito Supuestamente Supuestamente... Sí, sí, sí Voy, voy Supuestamente aquí llega Creo Sí, llega loco Sí, vale Ah, y puedo elegir con cuál entrar primero ¿Cómo te sale la batalla? Hostia, ¿un 50? Hostia, ¿qué? Ah, claro, con la guarnición Un 50% Hay que pelearla, ¿eh? Hombre, puedo asediar Rodear Romper asedio Si rodeo es hacer asedio, ¿no? Rodear es esperar turnos Hostia, me ha petado el juego Reestableciendo la conexión Me pone Ah, sí que me ha petado el juego ¿What? ¿Se te ha cerrado? Sí, tal cual Ha cerrado ¿Pero puedes volver a cargarlo Aunque esté yo aquí dentro? Ah, vale Porque estoy enferma Sí No Tendrás que Pero ¿Tendré que qué? Perdón Tío, te tienes que arreglarlo del Discord Se te corta un montón Yo lo entiendo, ¿eh? No sé por qué Partida abortada El usuario ha abandonado la partida Digi Se habrá guardado, supongo, ¿no? En autosave, supongo Sí, supongo Pero está resfriada y tal, ¿no? Bueno, poco a poco 5 y 31 el último Son y 36 O sea, cuando has empezado la batalla, tal vez, ¿no? Puede ser La he cargado ya Vale, voy Estoy metiéndome ¿Qué ha pasado? El juego, tío Ha reventado, tío Ha hecho pum Y ha explotado Hizo pum Sí, explotó Vale, aquí estoy Ya está Sí, y fiebre y esas cosas Joder, entonces es un resfriado chungo Un buen resfriado Sí, guay Y los resfriados cuando hace calor No se te pasan nunca Y encima los tochos Son como que se arrastran Más de lo no Vale Esperando a otros jugadores A ver dónde se me ha quedado la cosa No sé si habré hecho el movimiento No lo sé No creo, porque eran 4 minutos ¿Te estás cargando, tío? Guapo, yo tengo calor Yo últimamente tengo mucho calor ¿No? Sí, está cargando Vale, vale Aquí Yo tengo calor Yo estos días Últimamente Es otoño Pero noto que No hace frío Como tendría Ah, claro Los niños Son pequeños Rascos de virus Y puff Los transmiten fácilmente ¿No te cargas? Sí, está acabando ya de cargar Tarda poquito Esto es una mierda, tío Voy a poner un anuncito De momento Es buen anuncio de Pérez ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Vamos por el 93 ¿Vamos a empezar en qué turno? 85 Pues igual 95 Igual paramos Vale ¿Ya está? Vale Ah, ya está ¿Qué te sale? Tienes que hacer la batalla otra vez Estoy mirando A ver Bueno Arriba había movido algo Ay, yo soy yo Perdón, a mí ¿What? Pues sí Para que conquiste esto Y no te ha pasado al pavo ¿Te lo puedo retirar? No sé si tiene movimiento ¿Tiene movimiento? A ver si me lo puedo llevar más lejos Lul A ver qué hacen ahora Que ahora lié Porque era tu Era mi O sea, era Tu turno No mi turno, ¿sabes? Y si lo movía Como que A ver si A ver qué es lo que hacen De diferentes Es muy parecido Lul Va por ti otra vez Sí, va por mí Pero me voy a retirar Y ahora estoy mal ¿Y antes qué habías hecho? Lo mismo Pero ahora estoy en la ciudad Y está la guarnición La voy a luchar Pero ya ves por qué ¿Por qué? ¿Le alivro yo? Pues está La guarnición Ah, porque tú Es tu guarnición Sí Pero a mí A mí no me jode la ciudad, ¿no? No, me va a atacar solo a mí Lúchala Porque vamos a ir a Intentar a matar Que es mi misión, ¿sabes? ¿Matar qué? Suero Si se lo matamos Hago la misión Vale ¿Hago al Emil ese? Sí Lo único que hay que hacer Es matar al Emil Y vamos a intentar también Quitarle la artillería Para que a ti sea Fácil conquistársela Vale Esperando a que otro jugador Estén bien de cargar Sí Joder, ya has cargado tu grab Porque tú ya tenías el juego abierto Sí ¿Y qué, Sara? Eh... ¿Esa tarde vas a...? ¿De Minecraft o algo? ¿Recuerda cuando mi hermano Tenía figuritas de Warhammer? Menuda matada ¡Hostia! Su hermano también tenía Figuras de Warhammer ¿Cómo? Su hermano también Tenía figuras de Warhammer Burle Ay, Burle Juy Pérez, perdón Sí, a ver Mucha gente La ha dado a Warhammer De pequeño De mi época A ver, ¿cuántos años tienes, Pérez? ¿Cuánto me echas? Treinta Treinta Treinta, treinta Treinta, cabrón Treinta, no me eche más Tienes y treinta y dos ¿Sí? Vale, a ver A ver, escucha Yo tengo esqueletos y zombies Y una de murciélagos ¿Cómo lo hacemos? Vale, yo voy a salirles por el lado, eh ¿Sabes lo que puedes hacer? Tírate, aleja a los murciélagos por aquí Por el lado ¿Vale? Tírate con toda tu infantería Tírate ya Y cuando estén separados de los... De las catapultas Te metes en las catapultas Con los motitos ¿Pero dónde quieres que lleve mi infantería? Para adentro Para adentro Védete Que yo les salgo por el lado ¿Por qué? ¿Por qué sales tú de refuerzo? No lo sé Lul Espérate, pues entonces me espero A que salgas tú, ¿no? Pues sí, espérate, espérate A ver qué hacen Espérate Tienen catapultas, ¿no? Espérate, de justo aquí A ver Solo iba a meterle dos años de más, eh Tampoco era tan malo, eh A ver, pues ya le he dicho al cuarenta Hijoputa, cuarenta, dice La madre que lo padeo Tú tienes setenta también Vale, eh He comenzado Vale, vale A ver qué va a hacer Este hombre ¿Qué está haciendo? Están dirigiéndose Hacia mi Ah, están dividiendo Están dividiendo Sí, se están dividiendo Errer, huelos Por la derecha Hacia ti Vale Voy a volar por encima De esas De esas Es broma, que era broma Sara Todos ajas ¿Esto qué son? Errer, huelos También Objetivo de la misión Si pueden matar la artillería Artillería Pero Tenemos que matar a Lerwe O me interesaría matar a Lerwe Es que el grosso que fuera yo Ha sido un error Es que yo tampoco Creo que Tú has elegido En la pantalla de precarga Mi ejército Por una calle No lo he visto No me he fijado Es que creo que Eso no lo podía escoger yo A ver si he sido yo Yo tenía elegido Mi ejército Métete Ahí Eso es contra caballería A ver si A puedo pillar No, huyen Ya es Bueno, pero jode Cuando te ponen 10 Pero 2 años Tampoco pasa nada Digo yo A esta edad Sí, tío Estás viejo Fere Escucha, escucha Escucha Cuando vienen los refuerzos Tío Que estoy llegando Tío Se mueven lentos Señor A un señor Ya, eso jode Eso jode mucho Eso sí que jode Mira Yo me voy a enfrentar Contra Lerwe Tengo aquí uno Al gold este A este o puedes matar No, al gold este no creo que lo mate Ni de coña ¿Con los zombies? Ni de coña Hostia, la jala puta Me está reventando Muy buena, bienvenido ¿Cómo te va? Hola, buenas Bienvenido Véntate, véntate Con los murciélagos Voy a por la artillería Con los esqueletos Y con esto Con los murciélagos De momento no Espérate Tugroso, tugroso Se tiene que poner ahí A tope Voy a ir a por la De reluelos Que se ha ido Con muy poquita vida Voy a por su héroe Voy a por su héroe Es que la caballería Esa de reluelos Tío, dan por culo Tío, muy hardcore Sí Solo ven para eso, eh Pero muy hardcore, eh Voy a ir a por los morteros Voy a ir a tope Con todo Lo mío Sí, puedes ir perfecto Sí, sí Estoy yendo Porque es que los reluelos Estos si no me van a acabar conmigo Mientras que eso Que ya lo están haciendo Mientras que voy Qué líneas más asquerosas He hecho, tío Pero tú no podías Eh, desplegarte Sí, sí Pero se ha movido Se ha movido Ah, sí, sí Claro Mira, mis Mis murciélagos Están debilitando Los morteros Por lo menos Salgo, salgo El mío, ¿dónde está? Y mis tropas Están yendo hacia allí Joder, el héroe, tío Qué pesado es Mira que se carga Los murciélagos, tío Los murciélagos son la polla, tío Me da igual Lo que sea, tío Los murciélagos son la polla Están terminando ellos Están terminando ellos solos Ahí está Han terminado con la GG Voy a por el héroe Con todo lo mío Va muy bien para flanquear, tío Los murciélagos Voy a alejar mis murciélagos Estos que son lo tuyo Son los ceros Esqueletos ¿Dónde está el héroe? Bueno El que tienes que matar Lo tengo yo Verdad, sí Ya lo veo, ya lo veo Voy con los murciélagos A por él Sí, sí, sí Ve Hijo de puta Mira cómo voy Yo estoy yendo a por el otro héroe También Lo tengo más cerca Pero mis tropas Van a debilitar Y van a ir a por ti La caballería Que los herreros Los herrosos Dan un asquito Una unidad ha sido eliminada Me dice Ok Los murciélagos ya van para allá ¿Lo pongo en modo rápido? No, no No, no Mira, ya te van unos herreruelos Y por ahí también tienes unos ballesteros A ver, a ver, a ver No se detiene Es que va con un caballo, tío Sí, sí Está jodido, eh Pillarle Que me has girado Que cabrón Se ha girado Para hacer una carga Para hacer una carga Pero porque vienen los herreruelos ¿Tiene bonificación de carga esto? Sí Bueno, no Tiene 6 de mierda solo Nada, sigo ahí Tienen daño, eh Los murciélagos Sí, sí Tienen mucho daño Lo que veas es que no valen Acorazadas, ¿sabes? Ese es un punto débil Vale, esta ha sido eliminada también Ya está, eh Yo también, mis unidades Menos los murciélagos Han sido Tío, este Espera, te voy a ir a por esta caballería Yo creo Está jodida Y con esos lances de los esqueletos ¿Dónde han aparecido? Los estaba hallando yo por detrás Para pillarlo Ah, vale, vale Estoy yendo a por esos herreruelos A ver si los Reviento Están siendo esos zombies Nada Pues vienes por aquí Hostia, aquí para grabar Cinemáticas y tal Está de la molla esto, eh Sí, sí, ponte en modo cinemática Vas a flipar, eh Sí, sí, sí La ca, la ca La polla Hijo de puta Cómo corre, tío Pues me voy a cargar una unidad, eh Los herreruelos estos Mejor Así Perfecto Yo creo que sí que llega Cómo corre, tío Porque hace cargas todo el rato Sí, ¿no? Lo hace relativamente bien Joder, con la IA Y eso que es tan normal Bueno, es que estoy luchando Contra él con Lancer O sea Que tengo una ventaja Una pequeña ventaja Y si se acaba el tiempo ¿Qué pasa? Ah, pone el porcentaje ese A lo mejor Sí, gana por porcentaje De hecho Hostia, pues vamos ganando De momento la batalla ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo Yo lo veo un poco igualado La verdad Aquí no tienes guardias de estúmulos, ¿no? ¿O sí? No, no, no Es totalmente Las cerdas de esqueletos Y... Sí Pero tiene ese renombre Por lo que estoy viendo, ¿no? Algunas azules Pues no lo sé Hostia, ¿dónde está el héroe? Ah, vale Está ahí del cabrón ¿He terminado con la caballería? Ah, nada Queda en nada Tío, voy a terminar con estos Ah, no, con un mortero ¿Qué está aquí? What? Mejor, mejor Me retiro ¿Dónde está el héroe? ¿Dónde está el héroe? Ahora voy a ir a por esos herreros Y los termino Tío, los herreros Esos, tío Qué asquerosos son Solo hacen eso, ¿eh? Joder Solo les mal a eso, realmente No, pero si joden Buena función de vida tiene Sí, sí Joder, joder la pelea Ya, ya He terminado con el mortero Y con una caballería, ¿eh? Por ahí Voy a ir a por una Que está por ahí debilitada Y la termino de una Mira el suelo como está de vida, tío Es que ¿Dónde está? Hostia Está en 40, 45 A ver si me lo puedo comer Echaos, echaos encima Ahí, echaos Hijo de puta Mira cómo corre, tío A ver, se ha metido Se ha metido Bueno, bueno Creo que voy a perder Pero a ver si me puedo llevar Lo tengo guay Lo tengo guay ahora, Lerbe Voy a hacer una cosa Está huyendo, está huyendo Está huyendo su héroe Sí Voy con los murciélagos Espérate Voy con los murciélagos Está muerto, ¿eh? Es el momento, ¿eh? Lo pillo, lo pillo por aquí Ve con todo, ve con todo Sí, sí, lo estoy haciendo Lo voy a parar, lo voy a parar Sí, sí, sí Y voy con los murciélagos también Lo matamos, ¿eh? Matamos, lo matamos Está jodido Si le matamos al Lerbe Está jodido Igual el liderazgo Se jode, ¿no? Para ellos Podemos ganarle, ¿eh? Si le matamos al Lerbe Sí Ah, que han mandado Regimientos por ahí Sí, me he equivocado O sea, lo he hecho mal No, eh Yo creo que has hecho bien Porque estás distrayendo A bastantes tropas No están viniendo aquí, ¿sabes? Lo que te quiero decir Sí Cuidado, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene? Le falta ¿Cómo puedo verlo, tío? Está en la Lerbe Puede morir ¿Cómo puedo verlo, tío? La vida que tiene ¿Ha muerto? No ha muerto Ya está, está en ello Está en ello Está en ello Y los murciélagos también Están atacándole ya Está en la mierda, ¿eh? Buen movimiento ese, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Que se pira, que se pira, que se pira Se muere a correr el pesado, tío Sí, pero van los murciélagos otra vez, ¿eh? Vale, vale, a ver ¿Qué vamos a hacer? Muere, 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 muere Muere, tú ¡Stop! ¡Victoria! Aquí va a estar Sí, sí, aquí va a estar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y sale súper mal Cuidado, cuidado, cuidado Que sale corriendo Sí, sí, sale corriendo, ¿eh? ¿Pero por qué no atacan los murciélagos? Ahora ¿Cuánta vida tiene? Pues un... 2% ¡Ah, no matamos, eh, creo, tío! Sale corriendo del mapa ¡Eh, tienes una unidad! ¡Tienes una unidad! ¡A lo lejos! ¡Hostia, sí, sí! Lo tengo, lo tengo ¡No me jodas esa puta! ¡No, cambia de dirección! ¡Que el tío le ve esto! ¡Que el tío le ve, ¿verdad? ¡Qué cojones! ¡Uy, qué cabrón! ¿Pero y los murciélagos por qué no llegan? Espérate, voy a hacer una cosa Sí, sí, le están picoteando Pero es que... Ahora A ver si bajan ¡No bajan! ¡Cambia de dirección! ¡Qué cabrón, tío! Si sale del mapa, ¿se libra? ¿O cómo está el tema? ¿Eh? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo que no estuve? El memaso De gallina ¿Fulgor? Si sale del mapa, ¿se libra? Sí, tío, ya está ¡Ja, tío! ¡Cabrón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí va a bajar! ¡Cuidado! ¡Está salvado, está salvado! ¡No lo matan! ¡No, no! ¡Que sirve para arriba! Voy a ponerme a la derecha A ver Si, 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 si cambié de dirección ¡Sí, cambié de dirección! O sea Vamos a hacer aquí un... A ver, ahora el cielo Le doy rápido, ¿eh? Busca, busca algo para meter aquí Es que no puedo Si no tengo nada Va, 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 va ¡Te queda nada, tío! Espérate, voy a avanzar un poco No, no, no ¡Ah, tío! Quedan 46 minutos todavía No te preocupes Te va a quedar una hora entera ¡No! ¡Que cambia de dirección, cabrón! ¡No, no, no! ¡No te vayas para allá! ¡No te vayas para allá! ¡No, no, no! Le hago que cambie de dirección Esto es como un coche ¡No! ¿Ven las sombras? ¿Ven las sombras de los murciélagos? A ver si cambia Sí, sí, un poco, sí ¡Oh! ¡No, pero están los otros, tío! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Los pilla, los pilla, los pilla! ¡Los pilla, los pilla, los pilla, tío! ¡Joder, tío! ¿Qué estáis haciendo, tío? ¡Qué s***o, tío! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Se va, se va, tío! ¡Se va, se va! ¡Vamooos! ¡Por Dios santo! ¡No! ¡Se va, tío! ¡Qué va! Buenas que salgo, tío Muy buenas tardes Tío, hemos ganado, eh Esta batalla Vale, al finalizar va ¡Qué cabrón! ¡Eh, pero hemos ganado, tío! Sí, sí, está bien, está bien Muy bien hecho, tío Y tenían buen ejército ellos, eh Los murciélagos Los murciélagos Han sido la clave Te has cagado de artillería, eh Artillería, una de resuelos Y luego también me he cagado un mortero Bueno, eran los morteros que habían huido Vale, vale, vale Tío, mira las bajas que han hecho ellos, tío ¡Ciento dos, tío! ¡Nosotros bajas clave! ¿Hemos perdido cuántas? ¿2710? No puede ser Es que son muy grandes los ejércitos de los vampiros Vale, va ¿Resuelve, no? ¿O lo has resuelto ya? Ah, resaleciendo la conexión, dale Joder, con esto mierda Porque está tardando Porque como tú lo tienes abierto, Pérez Ya Sí, pero A mí me tarda más que a ti, ¿sabes? Antes haya pasado algo parecido Ya Ya, no sé Es verdad ¿Qué cosas más raras pasan, tío? A mí no quiere que juguemos Pero vaya paliza le hemos dado Al imperio de los webis ¿Por qué decís F, tío? ¡Si hemos ganado! ¡No! ¡Ja, ja! No hay que decir Y, y Escucha, ¿y ahora mi guarnición Eh, se rehace? Eh, pues no sé A lo mejor con varios turnos O alguna historia Un turno o así No tardará mucho Vale, ya está Oye, a 1100 me dan a mí ¿Y a mí? ¿Qué te pasa? Te vas de moflar, eh ¿Qué es miedo? Eh, mira, mira Los zombies Vale, estos se meten aquí Espérate Que ahora le voy yo Madre mía Los goblins ¡Ja, ja, ja! Están comiendo Pichica rechoncheta Actividad de héroe hostil Ok Listo para servir Jürgen, vale ¿Y Jürgen dónde está? Ah, vale Para Vale, este lo iba a llevar a Vale, quédate saltando un turno Y nos cargamos Carremburgo al siguiente Que no me lo han dado ¿El qué? ¿No te lo han dado? No, porque tenía que matarlo Mira, mira su ejército, eh Si me espero un varios turnos Mira cómo se van a quedar Porque le vas a saltar Y no se va a poder curar ya ¿Cómo que ha saltado? ¿Sabes? Ah, vale Que haga muro O sea, que Que rodee Dices Exacto, exacto Vale Pues me quedo Con Black Dawn aquí fuera Os dejo un poquito Que vaya bien El stream Muchas gracias por haberte pasado A ver si lo vemos luego Bueno, luego Muchas gracias Joder, y me salió un 50, tío Hasta luego ¿Qué meme arco? ¿A qué te refieres? No sé qué meme es, eh Eh, rodear Vale, rodeo entonces Sí, rodea Que me meto y la luchas Al siguiente turno O sea, si yo a la rodeo No se está curando Su ejército Pásame por privado ¿Eh? ¿Por favor? No, le digo arco ¿Qué? Que si yo rodeo No se cura No Mira, fíjate sus tropas El abastecimiento cancelado Está bajo ese lío ¿Dónde lo pone eso? Abajo De las unidades Ah, vale, vale, vale Esta unidad no se rebrace De causa Está bajo asesio Vale, vale Perfecto Pues eso Eso no lo sabía Nice Eh, arriba Al final sí que está Arriba Está al otro lado del río, eh Gorset Tendría que pasar Oye, los del caos Me quedo aquí viéndole, ¿no? O vendrán por otro lado Tendrían que ir por ahí Sí, ¿no? Vale A ver dónde estás Y a él El de los goblins Estoy ahí espirando Vale Escúchame, pues Los de Marienburgo Tienen otro objeto de nueve Aquí arriba En Gorset ¿Te ocupas tú o me ocupo yo? ¿Esto era tu otra ciudad? Sí, esa te ocupas tú, entonces Sí, esa me ocupo yo Ahora Vale Y tiene una de Bretonía Aquí arriba también Aquí Sí Sí, esa será mi primera Mi primer ataque De arriba De arriba abajo Vamos Yo iré de arriba abajo Y tú irás Por Helmhart Y voy a Montfort Tú empezabas por Giseau Mira ¿Por aquí? Sí Exacto Me meto por ahí Que el ejército de los bretonianos Yo no lo veo, eh Creo que no está aquí Si te soy sincero Creo que está más abajo Hombre, abajo has estado, ¿no? Yo no digo Que haya un meme Ah, vale, vale Creí que sí que lo decías Mira mi suerte ¿A qué te refieres, Arco? Perdón a lo que había dicho Si es pasar por aquí De hecho, voy a morar En el siguiente turno Porque si no está por aquí No sé dónde está Es que creo que sale Donde tiene el ejército En Carrowone La primera ciudad Que le voy a cargar Solo puedo estar una hora En el PC ¿Solo? ¿Solo te dejan una hora? ¿En el PC? ¿Al día? ¿Por qué? ¿Por examens y tal? ¿O qué? Disculpa, mi niopía ¡Wow! Yo estoy todo ciego, tío Estoy aquí Estoy reventándome Me lo me haré por el culo Retweet Más uno Eh, vale Isabela En cuatro turnos Puedo darle cañita Eh, vale Mira, mira Los enanos abajo A ver Por fin hacen algo A ver si hacen algo Coño, ya Que hagan algo Algunos Porque parece que Si estén dando Si estén ahí Dando abracitos No, tú Tú primero No, no Tú primero Vale pues Vale pues Vale pues Termino turno Mira pues Haces tú ahora Hago yo el siguiente Y ya guardo ¿Vale? Vale, perfecto Llevamos Dos horas y media Diez turnitos Está bien Porque yo ahora A las siete Tengo cosas que hacer Vale, perfecto ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué me dice que...? Está poniendo una cosa Interesante aquí, eh Sí, sí, eh Bretonianos Y los Los vampiros Estos no se mueven De aquí, tío El ejército de Vlad Montio Lo quiero Lo quiero mejorar ¿Sabes a quién Le he dicho Los tratados de paz? ¿A quién? Al duque rojo ¿Y qué te ha dicho? Que sí ¿En serio? ¡Empirra una amistad! ¿En serio? Sí Pero si Tienes un objetivo Sí Y ya lo he hecho Es que atacar a Marienburgo También era parte de eso Me parece Que se pueden mejorar Las relaciones Si era suyo Porque si lo una A mi confederación Sí que lo Es lo que quiero hacer Si teníamos Teníamos guerra con ellos Ahora tú se lo dedicas Porque a ti también Te va a dar Mejores O sea, mejor Mejores Unidades O sea, mejor Que estar más amistoso ¿Sabes? A mí me pone poco amistoso Pero A ver qué tal Luego en el siguiente turno A mí también Recuérdamelo A ver Pacto de no agresión tienes Sí Venga, venga A ver si nos hacemos amigos Coño, somos de la misma raza Coño Son unos cabrones, tío Yo no entiendo por qué nos han pegado A mí No sé Es un cabrón Tienes muy grande ¿Y qué tal? ¿Te ponía moderada? ¿O baja? Amarilla O sea Me salía mal Pero ha sido bien Buen resumen Sí ¿Dónde vas con Shabed? ¿Eh? ¿Pero el mar? ¿Pero dónde vas? Tío ¿Dónde vais? ¿Qué sé, tío? Vamos a pasar al... ¿Sabes la has movido para abajo? ¿Puede ser? ¿Sabes Don Karstein? ¿Puede ser? ¡Qué momento que estoy aquí! ¡Estoy listo! ¡Qué hago en todo! ¿Lol? ¡Ahora, ahora! ¿No se puede pasar por Marienburgo? A lo mejor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Puedes pasar o no? A Marienburgo Es que que no Que voy a por Grosel A Grosel, ahora Ah, es verdad Que vas a por Grosel Vale, vale, vale Que está arriba Entiendo, entiendo Vale, vale, vale ¿No te dejarían entrar al PC? Pues vaya mierda, tío Arco Es una puta mierda, tío Vale, 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 vale La verdad es que está ahí un baile raro Está ahí ¿Qué hago esto? No sé qué hago Hostia ¿Sabes lo que me puedo reclutar? Hostia, en tres turnos Me puedo hacer Los Ejendros del terror Uf, damn Uf, damn Poner un par ahí Y yo debería de poder Casi Creo Ahora no vale No hay mil quinientos Esta mierda Estos tienen que estar guapos Los encantadores del terror ¿No? Estos son los tochos Es que no sé cómo son, tío El que tú tenías Ah, no Ese era otro Ese era Un Bargruf Que es como los Los Bargest Estos que vuelan Eso es verdad Pero Masao, ¿sabes? Pero que no vuela No, ahí Te pego Pero tiene 230 De fuerza del arma Hostia, que no me he metido, tío Soy mongolo ¿Cómo? Te voy a la taca Caronburgo Que le he por el culo Vasco conseguido Ah, con Gregor Vale Por esto, tema Orden de público No suelo Mirar mucho A ver cómo lo tengo todo Porque te irá bien Si no estaría mirándolo Vale Vale Esto supongo que sigue avanzando Poco a poco Perfecto Cuando recluto Cuando están en turnos ¿Me cuenta ya El ingreso? Sí, yo creo que sí Pues Me la ha arrestado ya Vale Este Ataco ya a Carroburgo ¿Por qué? ¿Por qué me había dicho de rodear? Ah, porque no había conseguido Pero con el Marienburgo Era ese mismo objetivo No, no era el mismo A ver ¿Qué es lo que te dice? Matar a Emil Pero Emil ¿Dónde está? Está aquí Ah, es verdad Mátalo Emil está aquí Sí Está ahí Vale, no, no No te preocupes No tengo prisa Tú vente cuando eso Te pones al lado Y le doy caña yo Luego Bueno, en el siguiente turno voy O sea, bueno, este O sea Cuando volvamos Hostia Esta pava Voy a quitarme Uno de estos Y Rodrik A mi mamá Le tengo por la tarde Y puedo estar bastante rato Claro, porque no te control Bien dicho 10 de 10 Y me toca estar así Hasta abril del próximo año Buah Voy a poner el fogón de fuego infernal Y ya hace más 2 De a las provincias adyacentes ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? Hostia Vale Los enanos comiendo Sí Los enanos Y los bretonianos Oye La cripta de los vampiros Da ingresos Lo sabía ¿La cripta? Sí La cripta de los vampiros Da ingresos Hostia También tengo esto ¿Cuánto vale? Vale Me lo pillo Ah, pero Esto es en Aldorf Vale Me pillo eso primero Antes que jodan a los otros Y aquí tengo Un espacio What the fuck Esto es en Helmgard Hostia Pues la guarnición Yo me voy a venir de puta madre Se podría quitarle el osario Tío Que le den por el culo Especial rentamiento global Local Ah no Esto es importante Y en Hillheart Me pongo también guarnición Nada Ya no tengo pasta Vale Pues yo creo que ya Guardo aquí entonces Tú no hay 25 ¿Va bien la cosa, no? Vale, puta madre Madre mía Estamos comiendo Va, pues voy a guardar Azul Azul Mira los Como vamos de la misión De los objetivos Ahora voy un segundo Tú no lo puedes Ah, vale Ahora no Vale Investigar 12 tecnologías Yo ya lo tengo Supongo que será contigo Sí, lo hemos hecho conjuntos Vale Y esto vamos 25 de 80 asentamientos 25 de 80 todavía Madre mía, tío Pero bueno, ahora con Bretonnia Vamos a conseguir un montón Sí, sí Eh, junto con tu aliado cooperativo Mantener un total de 200 unidades En total Sin incluir Los regimientos de renombre O sea que Las de renombre No nos cuenta Hostia Y tenemos 107 de momento Entre los dos Le he dado 100 más ¿Eh? 100 más unidades O sea, bueno Un poco menos 107 Sí, 100 Pero más Pero vamos a tardar Sin conquistar Y ahora mismo Tenemos 3 ejércitos O sea que tendríamos que tener 6 Cada uno Sí, sí 6 ejércitos, sí ¿Tú tienes mucho de renombre por ahí? Un poco Un poco Casi todo Bueno, contando Yo tengo 18 aquí 20 Vale, lo mío son 60 Uno, 60 casi Yo tengo 5 de renombre Unidades tampoco 6 ¿6? Si tampoco tengo muchísimas Vale, vale Pues es eso, tío Entonces renombre igual no habría Y por cierto ¿Dónde se miraba lo del renombre? Para saber si lo tengo ya el DLC Que metes en una ciudad Sí Cualquiera Mira, con la señora Isabela Y abajo tienes que tener una parte O sea, tiene que estar Eh... Conseguir unidades normales Alzados muertos Y de nombre Ah, pues no lo tengo, tío ¿Eso es gratuito? Tendría que serlo Técnicamente, eh Eso es que tengo que hacer alguna O a ver si lo han desactivado No sé No creo, ¿no? No creo Porque si lo tengo Bueno Pues lo dejamos Lo dejamos aquí No creo que lo dejamos aquí